Nosotros encantados de poderles acompañar. Son las 6 de la mañana, 3 minutos. Gracias por estar ahí frente a la radio a esta hora de la mañana. Sabemos ya que con el paso del tiempo, el estar presente en familia, viendo televisión, un programa, el estar pendiente de la radio, donde quiera que nos encontremos. Incluso ya no tenemos radio, muchos hogares y escuchamos todo a través de una app. Así que también estamos ahí. Busquen la app Eco FM. Así que ahí estamos. O a través de la web ecofm881.com. Ahí estamos. Y mientras que sí, bueno, se lo pierde cierta partecita este programa por las actividades. Nosotros los domingos hacemos un podcast con esta emisión de ahora y a partir de las 8 de la mañana puede escucharlo a través de Ciudad al Día FM en Facebook y YouTube. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Karen Ponce también nos acompaña allá en la cabina número 2. Buenos días, Karencita. Hola, Over. ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio Eco FM? Hoy amanecimos un poquito como con sueño, con pereza. Es que estuvo rica la noche para dormir. Sí. Yo me la aproveché desde las 9 de la noche. Por eso tengo full energía ahora. Así me doy cuenta que alguien se ha acostado temprano como nunca y por eso está con todas las energías. Y es que así deberíamos hacer todos nosotros, ¿no? Acostarnos muy temprano para levantarnos llenos de energía desde muy temprano. Y cuando uno hace lo que le apasiona, se va rapidito el tiempo, ¿no? Porque iniciamos, bueno, nosotros empezamos con el recorrido desde las 4 y 15 de la mañana. Llegamos aquí, arreglamos toda la situación y luego estamos conectadísimos con ustedes desde las 5 de la mañana. Entonces yo digo, wow, ya son las 6 de la mañana. Me parece impresionante. Se han pasado los minutos, los segundos, muy rápido. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Nosotros estamos aquí cargados de información como todos los sábados. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las novedades? Muchísimas. Así que quédense con nosotros para saber qué es lo que ha pasado durante toda esta semana. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. Dentro del repaso informativo que tendremos para el día de hoy, Jefferson Bravo nos acompañará para darnos detalles finales de cómo está la terca para mañana. Además, estaremos hablando de una campaña masiva de donación de sangre que promueve la Cruz Roja. Además, tendremos más adelante 6.30 de la mañana al ingeniero Luis Lore y más adelante 7 de la mañana a nuestro doctor de cabecera Joshua Kulkay y el reporte informativo de nuestra compañera Malena Segovia. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy por otro lado. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Ahora sí, esta semana no tenemos parte política que comentar, pero sí vamos a analizar este tema preocupante de la seguridad que en su propia casa, en su propia cara, a los militares, a la Policía Nacional, pues le ven la cara. ¿Será que ellos también están involucrados? Hay maletines y hay versiones del pueblo que dice que ese maletín le pertenecía al comandante Mendoza. Uy, no. Bueno, ya van a saber sobre esa información, qué pasa con las personas que no se atreven, he estado leyendo un poco, a denunciar sobre esta estafa de lo que hizo Don Nasa. No sé si ustedes recordarán, Big Money, Big Money, Big Money, sí. Sí, sí. Sobre todo lo que hizo este señor y ahora pues anda tranquilo por ahí, se cambia de zapatos para despistar un poco, pero yo no creo. De zapatos, o sea. Sí, se cambia de zapatos. No es que se pone cabello, ni peluca, ni nada. No, nada. O sea, él anda tranquilo por la vida, solo para que vean cómo funciona la justicia del Ecuador. Y déjame y puntualizo algo ahí. Hay un joven que por defensa de la hermana ahora ya está cumpliendo 10 años de prisión. Solamente para que vean cómo está la justicia de ambos lados. Sí, claro que sí. Y esto también pues en el aspecto político. Es algo para analizar bastante con profesionales. Nosotros en ese sentido pues no lo somos, pero hemos estado leyendo un poco. Y usted también. Creo que cualquier persona se da cuenta cómo funciona, cómo es de lamentable la justicia aquí en el Ecuador, cómo se favorece a unos, cómo se trata de arruinar a otros. Y bueno, por otro lado también, ¿qué ha pasado esta semana? El SNI pues creo que fue el punto clave de esta semana, el que más se pronunció. Porque un agente de aquí, del SNI también, pues fue herido. Ya tenemos más información. Sí, aquí tenemos. Un agente de seguridad penitenciaria del Servicio Nacional Integral de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad. El SNI recibió un impacto de bala en su cabeza el miércoles 6 de abril en Quito. Se reportaba en ese momento que se encontraba gravemente herido. Según información de la institución, el funcionario se encontraba realizando actividades laborales en una de las oficinas administrativas de la avenida 12 de octubre en Quito. Pablo Ramírez, director del SNI, dijo que según testigos, una persona se apegó desde un vehículo rojo y realizó cuatro detonaciones en contra del agente. El funcionario fue trasladado a una casa de salud. Lo que se supone y la hipótesis que manejan es que quien iba a ser impactado era uno de los líderes de la banda de los lobos, que fue afirmar la pre-libertad. Entonces, minutos antes, él se encontraba ahí cuando sucedió esto de que el agente del SNI también se reportó un anuncio de bomba. Que había ahí una bomba supuestamente que habían puesto, pero no pasó a mayor. Por esto, todo quedó pues de manera tranquila, pero esto es lo que ha pasado. Y también con todo esto de que pasaron a las cabecillas de ciertas bandas a la cárcel. ¿Cómo se llama esta cárcel? La Roca. La Roca. Suena de película. Sí, suena de película. Ha pasado todo esto. Desde ahí creo que también esta semana se reportaron incidentes en varias cárceles. Bueno, fue como una manera de protesta, ¿no? Por esto de las cinco cabecillas de bandas delincuenciales de la cárcel del Turi que fueron trasladados a La Roca Over. Claro, por otro lado analizamos aquello y ya estaremos comentando luego de eso qué es La Roca, qué ha pasado en La Roca. Cualquiera dice que La Roca es inevitablemente infalible ante los ladrones, pero no. Ya La Roca ha sido un dolor de cabeza desde el momento de su construcción. Cinco cabecillas de las bandas delincuenciales pasaron de Turi a La Roca. El gobierno señaló que como parte de las acciones para evitar la violencia en el interior de la cárcel se inició el proceso de traslado de cinco cabecillas de bandas delincuenciales al centro de privación de libertad La Roca. Esta acción se dio durante el lunes y se mencionó que los cinco privados de libertad estuvieron involucrados en los hechos violentos registrados el domingo 3 de abril en la cárcel del Turi en Azuay. Con esta decisión se evitará cualquier tipo de interacción entre ellos, o sea, entre los cabecillas y las bases de organizaciones a las que representan, señaló el gobierno nacional. El presidente Guillermo Lazo dijo a través de su cuenta de Twitter, indicó que la seguridad es prioridad número uno para el gobierno. Y cuando se está en peligro, pues la seguridad se actúa de forma firme e inmediata, dice nada más. El general Pablo Ramírez, director nacional de SNAI, señaló que dentro de la requisa hecha en la cárcel del Turi se incautaron cinco armas de juegos que aparecieron por arte de magia, 50 municiones que cayeron del cielo como lluvia y dos kilos de cocaína, esa la recogieron barriendo el polvo de la cárcel. Y también licor. Ah, no, pero ese viene de la llave, ya no es culpa que no esté tan sana el agua. Más de mil litros de licor, mire usted nomás cómo se encuentra la cárcel, creo que es tan mejor que nosotros. Sí, y claro, y ahí analizamos y nosotros nos preguntamos, ah, ya, mira tú al Turi, qué bien, en el Turi no va a pasar nada, dijimos. Pero bueno, vamos a revisar una nota que fue publicada en su momento, estamos hablando del 7 de abril de este año, en Metro Ecuador. Cinco cabecillas de las bandas delictivas llegaron la noche de lunes a la cárcel de máxima seguridad La Roca por protagonizar masacres en la cárcel de Cuenca, lo cual dejó 20 fallecidos. Ellos se suman a la lista de los reos que se han hospedado en este centro de privación de libertad, situado en el kilómetro 17 de la vía Daule-Guayaquil, donde hay otro grupo de líderes de la banda rivales que conviven entre sí. Bueno, aquí hacemos una parte de historia. La Roca fue construida en el 2008 y dos años después se entregó al Ministerio de Justicia. Este centro tiene tres muros exteriores que conforman la muralla del perímetro del Centro de Privación de Libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que si los reos quieren salir de la cárcel, escapar, tendrán que pasar por tres muros donde supone que están con vigilantes y toda la cosa. Ellos ya saben todo, yo creo. El centro carcelario tiene una capacidad de albergar solamente 200 internos. Desde su apertura estaban recluidos cabecillas y privados de libertad de las bandas más peligrosas del Ecuador. En febrero del 2013 escaparon 19 reclusos de La Roca, señor, de La Roca, de esta cárcel de máxima seguridad. Entre ellos, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, junto a sus miembros de la banda, Los Choneros. Un escape planificado. La policía tardó alrededor de 10 meses de volver a capturarlo. O sea, ¿cómo se escaparon de La Roca? Los huéspedes de La Roca, en el patio de La Roca, fue asesinado. Dentro de La Roca fue asesinado Oscar Caranqui. Un reo identificado por el entonces ministro del Interior, José Serrano, confesó durante una audiencia en formulación de cargos haber asesinado a Caranqui. El empresario había sido condenado por delito de narcotráfico. Recibió varios disparos en el pecho y la cabeza cuando se encontraba en el patio de la cárcel. O sea, no fue fuera de la cárcel, fue dentro de La Roca, donde se supone que hay máxima seguridad. Dentro de la prisión, Caranqui escribió un libro que se llama La Roca, cementerio de hombres vivos. Esto, por supuesto, el gobierno nacional le impidió que se difundiera este libro, a pesar de que haya 100.000 copias impresas. La Roca también albergó a los hermanos Walter y William Póveda Salazar, alias El Caimán y El Cubano, respectivamente. Eran presuntos líderes de la banda delictiva Los Cubanos y estaban presos por narcotráfico y por asesinato de dos directores penitenciarios. Ambos fueron trasladados desde el pabellón de máxima seguridad de La Roca hacia la cárcel aquí, cerquita en Bellavista, en Santo Domingo de Los Sáchiras, tras haber sido víctimas de un atentado. Sin embargo, en una balacera registrada al interior de esta cárcel de Santo Domingo, debido a un enfrentamiento entre bandas, acabó con la vida de alias Caimán. Los Póveda Salazar eran enemigos de los choneros. En 2019, alias Cubano fue baleado, decapitado e incinerado, así como para que ya no volviera nunca más, en el Centro de Privación de Libertad, entre revancha de bandas. Por otro lado, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue líder de la organización criminal Los Choneros. Fue otro de los hospedados en La Roca, ya que cumplía la pena de 20 años por asesinato. En el 2013, él y otros 18 presos se fugaron de la cárcel de forma planificada. Ahora usted dirá cómo se fugaron de la cárcel. No hubo violencia, no sé. Bueno, al estilo de películas, se fugaron vestidos de civiles, otros con mandiles de médicos y así salieron por la puerta principal. O sea, no sé, no reconocen el rostro. Rasquiña fue el último en ser encontrado y tras recuperar su libertad, pues esa es una noticia también que dio vuelta a nivel mundial, fue asesinado en el Centro Comercial de Manta en el 2020. Para que vean, ahí está un poco de la historia de La Roca, que no es infalible como lo quiera hacer ver el gobierno, aunque el presidente de la República dijo que va a reforzar más ese tema de seguridad por ese lado. Solo para que ustedes vean cómo es realmente la realidad, no cómo se la pinta a veces. Eso es lo malo a veces que tienen los gobiernos, ¿no? Que nos tratan de pintar las cosas de colores y todo bonito, como que si nada pasa. Pero siempre hay una realidad de fondo que no se analiza por lo general. Ahora, ¿quiénes eran las cinco cabecillas? ¿Quiénes eran los cinco cabecillas trasladados a La Roca de Guayaquil? A ver, Alexander Q. alias Ariel, cabecilla de los lobos, tiene cinco procesos, tres de ellos por tráficos de droga. Freddy A. alias Anchundia, quien sería el cabecilla R7, tiene procesos penales por evasión y asesinato. Eduardo M. alias Gato Rooney, cabecilla de los chonekiller, nietas, tiene un proceso por asesinato. Marvin R. alias Mojón, tiene cinco procesos, dos de ellos por asesinato y uno por homicidio. Juan M. alias San Andrés, bueno, este está pendiente, no se encontró cuáles eran sus antecedentes penales. Muchos se preguntaban por qué los trasladaron a ellos en avión, como que si fuese la gran cosa, ¿no? Y bueno, decía el director del SNAI que ellos ya tenían planeado hacer como una tipo persecución por tierra, si es que se movilizaban en bus, en carro. Entonces, para evitar todo esto, fueron trasladados en avión, porque esa era la incógnita que tenían muchísimas personas. Mira usted, todo un escenario de películas. Si en Ecuador se decidieran producir películas, nosotros fuéramos también fuerte en el tema de películas, fuera así como Estados Unidos. Sí, yo creo que sí, incluso con el tema de Guadalupe Yori, a propósito, publicamos un video que, o sea, dan material para hacer videos graciosos, incluso, como dice mi compañero, para hacer una película. Sí, Ecuador tiene tantas cosas. Claro que es lamentable que la mayoría sean malas y no buenas. Claro que sí, eso es lo único malo. Sí, lo malo también que, en cuanto a cuando uno quiere grabar en ciertos sectores del país, te piden un sinnúmero de papeleos. Entonces, dice yo, ah, no, tanto papeleo para hacer una película, ¿no? Entonces, imagínate tú. Bueno, tenemos algo más con temas de seguridad, si no, ya nos vamos a la pausa y continuamos al regresar. Veamos esta nota que ya habíamos anunciado, que igual se reportaron esta semana incidentes como manera de manifestación en las cárceles de La Tacunga, Machala, Esmeraldas y Santo Domingo. Personal de cocina y mantenimiento fue evacuado a la tarde del martes 5 de abril de la cárcel de Cotopaxi en La Tacunga por incidentes que se reportaron en ese centro carcelario. Según información preliminar, privados de libertad subieron a las terrazas del centro carcelario, pero luego bajaron. Al reclusorio ingresaron cuatro camiones con militares y varios patrulleros. Estos incidentes surgen luego de que la noche de lunes 4 de abril, cinco líderes de las organizaciones delictivas que estaban en la cárcel del Turi en Cuenca fueran trasladadas a La Roca. Casi al mismo tiempo hubo otra alerta en la cárcel de Machala, hasta cuyos exteriores se trasladaron unidades especiales de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Familiares de algunos internos de ese reclusorio mencionaron su rechazo al supuesto traslado de los suyos a otras cárceles del país. Ahí se conoció de manera extraoficial que los reos habrían tomado el control de las puertas de ingreso y salida de este centro carcelario. Mientras tanto, en el patio de la prisión de Esmeralda se reportó la quema de un colchón, según un informe policial. Alrededor del sitio del incidente se agruparon unos 150 reclusos. Luego de unos minutos, los propios internos lanzaron agua a fin de apagar el fuego y limpiar el área. Por su parte, decenas de policías ingresaron al interior del Centro de Rehabilitación Social Bellavista en Santo Domingo, donde se dio a conocer un presunto amotinamiento. Juan Luna, jefe de policía, estuvo al interior de la cárcel, pero al salir no quiso emitir ningún comentario. Eso también generó más dudas que certezas. En el reclusorio de Santo Domingo, el director del centro dialogó con un grupo de reos que hizo peticiones, indicó el ente encargado del sistema carcelario. Como lo dije en un inicio, pues esto fue como una manera de manifestación por este traslado que se les está haciendo a La Roca. Igual ya el gobierno no descarta incluso enviar a quienes generen este tipo de cosas, este tipo de revueltas, de conflictos, enviarlos a La Roca. Así que eso creo que es como una tipo amenaza, advertencia a los reos de las cárceles para que dejen de hacer este tipo de, generar este tipo de conflictos. Sí, pero, 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 pero. Este, ya estaremos escuchando el discurso de Bukele que hace en El Salvador y muchos le decían, ¿por qué el presidente del Ecuador no se pone los pantalones como Bukele? Ciudad al día. Seguimos revisando, esta es la segunda parte del tema seguridad de Ecuador que estamos analizando y dentro de todo aquello, pues el gobierno dijo, no, descarta construir una cárcel de máxima seguridad, pero si ya existe La Roca, ¿por qué no aumenta el refuerzo aquí? Bueno, luego de los incidentes que se dieron al Turi, el presidente de la república dijo en su enlace de los martes que lamentó lo sucedido, ta, 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 y anunció que en este centro penitenciario se hará una limpieza profunda de armas y municiones, estamos hablando del Turi. A criterio de lazo, las autoridades tuvieron una capacidad de reacción rápida, o sea, no sucedió nada, los 20 muertos, eso fue, no sé, fue nada, ¿no? Sin embargo, reconoció que los líderes de las organizaciones directivas que ocasionaron los amotinamientos, en este caso el grupo de los lobos, mantienen su sobra al país. Bueno, pero dice que no descarta construir una de máxima seguridad si ya existe una de máxima seguridad que se llama La Roca y la cual los máximos de seguridad se les escapan por la cara. No comprendemos cositas. Sí, hay cosas que quedan como que en las nubes, ¿no? Y no pasó nada, 20 muertos, pero no, reaccionaron rápido. No, yo creo que están como que viven en la nebulosa, porque ahí es bueno, los familiares sobre todo han de decir, ¿y mis muertos? ¿Qué pasa con mis muertos? Claro, y como siempre decimos, hay muertos que son daños colaterales. También. Y ese es el problema, ¿no? Hay gente que paga culpas, penas por algo, X, una contravención de tránsito, y toma, caen muertos. Entonces, ese es también el análisis. El SNAI también implementa equipos para detectar objetos prohibidos en lugares no visibles de las celdas. Así pues lo informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas que se hayan implementado equipos de última generación móvil para la detección de objetos prohibidos que se encuentran en lugares no visibles de las celdas con el fin de reforzar la seguridad. Las acciones del SNAI se dan después del último motinamiento del que ya hemos estado hablando. Con los equipos se espera localizar oportunamente artículos restringidos que son escondidos en colchones, columnas, paredes, suelos falsos, techos, tuberías, entre otros. Y bueno... Bueno, por otro lado, también analicemos el tema de NASA, porque ya está el ingeniero, el ingeniero dice, no, yo empiezo a las seis y media, entonces... Sí, ya nos está mirando feo, dice, ya salgan de mi puesto. Bueno, don NASA, ¿qué pasó? Don NASA llegó a la casa, se cambió de zapato y con eso despistó a los señores de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, a la gente más inteligente de inteligencia. ¿Y sabe lo que dijo Guillermo Lazo? Yo estoy tan indignado como todos los ecuatorianos. ¿En qué? Esas fueron sus únicas palabras al respecto del tema de don NASA. Sí, ya sé, pero él es el que los manda a ellos, o sea, como que estoy indignado porque mi hijo mató un pollito que estaba en el patio, ¿no? O sea, don NASA apareció en el Ministerio de Defensa en Quito, pero se le escapó. Todavía no se conocen mayores detalles, pero a la tarde del 7 de abril se conoció que Nazareno habría sido ubicado en Quito por la policía. Un oficial de las Fuerzas Armadas llamó al EQ911 para reportar que en las instalaciones del Ministerio de Defensa en el sur de Quito había un grupo de personas con actitud sospechosa. Personal militar retuvo a cinco individuos hasta que llegó la policía y los aprendió. Estas personas estaban a bordo de dos vehículos. Al interior de estos se encontró maletas llenas de dinero y un arma de fuego. Además, uno de los autos tenía la placa adulterada. César Zapata, comandante de la policía en Quito, dijo que la policía no ha podido confirmar. Bueno, hasta ese momento donde estaba redactada esta nota no se podía confirmar que ahí estuvo Miguel Ángel Nazareno. Tiempo después, minutos después, difundieron un comunicado, cerca de las 20 horas, un comunicado oficial donde se confirmó que Miguel Ángel Nazareno estuvo en sus instalaciones, se paseó, conversó con algunas personas que se encontraban dentro de aquí y no pasó nada, no dijeron nada, no lo reconocieron. Bueno, así nomás está, pues, la situación se presume que él iba a pagar ciertos favores por ahí, pero es algo que no está confirmado, pero creo que aquí es donde vienen más las dudas que las certezas, como siempre lo digo. Y muchos periodistas decían, para entrar aquí, para entrar al Ministerio de Defensa, es todo un proceso. O sea, para hacer una cobertura periodística es todo un proceso. Sí, incluso un militar, alguien de por ahí, pues, había agredido a un periodista. Imagínense, pero Don Nazareno llega como buena persona. Y hay fotografías, donde estaba saludando a la gente y toda la cosa. Donde está conversando, como si nada, y luego sale por la puerta de atrás. Así nomás estamos en mi lindo y hermoso Ecuador. Abono orgánico. Tenemos que ir implementando un poco más, aumentando más información al respecto de, sí, está bien, necesito químicos, mi planta, ta, 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 ta. Porque siempre el agricultor dice, ya, ingeniero, pero deme, a ver, ¿qué químico le pongo? Y no es tanto eso, a veces, a veces eso es cuestión más manual, en realidad. Menos costosa, tal como lo hemos ido analizando. Claro que conlleva más trabajo, porque la gente del campo, no, yo quiero sembrar la fruta, cosecharla, venderla, hasta ahí. Pero no quiero cuidarla en el camino. No todos, no todos. Ingeniero, buenos días. Hola, Ober, hola, compañeros, buenos días. Siempre es un gusto, como todas las semanas, poder estar acá, gracias a Dios, y poder compartir un poco el conocimiento y de esto que nos gusta tanto, ¿no? La agricultura y los procesos dentro de ella. Sí es muy interesante lo que tú mencionas. Esta semana nos han surgido varias preguntas de parte de agricultores y compañeros que escuchan la radio. y básicamente dentro de esto es que nos piden ahondar un poco en el tema orgánico y en el tema de manejo orgánico. Hay que entender este tema de manejo orgánico, que no es solamente beneficio para hoy, sino es un beneficio a largo plazo. Y segundo, la gran ventaja del trabajo orgánico es que sus costos son menores. De hecho, como información, esta semana que estamos viviendo, la que estamos pasando, la Unión Europea estaba proponiendo ya que se produzca la mayor cantidad de consumo agrícola, de productos agrícolas para consumo humano de manera orgánica. Ellos están promoviendo ese tema. Entonces, bueno, vamos a empezar como recomendaciones el día de hoy. Yo quiero, ingeniero, puntualizar algo ahí, ¿no? Bueno, ser orgánico no quiere decir que nunca utilice químicos en, o sea, el punto de ser orgánico no es que yo no le echo químico a mi finca y ya, pero el ser orgánico es un poco más, ¿no? Es como que aportar algo más a aquello, ¿no? Claro, el ser orgánico te implica no solamente no utilizar químicos, sino que hacer que tu finca o tu terreno sea productivo. Es que no puedes vivir del romanticismo pensando en que, ah, soy orgánico y vivo... Claro, porque soy orgánico y la producción no me rinde como tiene que rendir. Exactamente. Entonces, ¿qué hago yo con la finca? Me toca venderla a pesar de que soy orgánico. A ver, te comento, justamente hace varias semanas estaba acá el compañero Roney y nos hablaba un poco del tema orgánico. Y el tema orgánico paga muy bien, pero hay que ser orgánico. Hay que entender el ser orgánico y llegar al ser orgánico es un proceso que dentro de una finca te puede durar hasta tres años para que te certifiquen como orgánico. Para que una empresa te diga, sí, over, tú como productor y tu finca están listos para considerarse orgánicos. ¿Y qué es ser orgánico? Que no tengas trazas de químico. Como te comentaba, justamente antes de eso, la semana antepasada, nos llegó un reporte también de Banano con certificación orgánica de Perú, el cual tenía certificación orgánica, pero tenía trazas de ciertos químicos dentro de él. Entonces, ¿qué hacen estas empresas o estos importadores allá? Dicen, bueno, el banano peruano orgánico ya no sirve como tal. Entonces, están castigando y hay problemas dentro de ese mercado con ese banano. Bueno, primero vamos a empezar con las recomendaciones de todas las semanas. Lo que me han pedido, mi número personal para cualquier consulta, el 099-1327-657. 099-1327-657. Segundo, ya las recomendaciones en el tema específico para plátano. Si vamos a trabajar con el tema plátano para exportación, por favor, no cortar con una o dos hojas. Ese plátano dejarlo para la producción de Colombia o para el mercado local. El mercado de exportación no nos va a llegar si tenemos con una o dos hojas. Se nos va a madurar simplemente en el camino y vamos a causar un problema en el mercado. Si nosotros empezamos a enviar esa fruta ahorita, dentro de dos meses o un mes y medio vamos a tener problemas con los precios que otra vez se van a caer porque esa fruta llegó madura. Segundo, usar la funda curada o enfundar en bellota. ¿Qué quiere decir esto? Usar la funda con cierto químico, que puede ser inclusive azufre, para evitar daños por insectos y mejorar la calidad de nuestra fruta. Ya en el tema de cacao, hay que realizar las podas. La próxima semana ya estamos en tiempos buenos para realizar la poda. Sacar la monilla de nuestras plantaciones para evitar que se siga propagando. Todas las mazorcas que tengan monilla, irlas sacando. Si se pueden aprovechar, aprovecharla y si no dejarlas en el campo. Una vez que la mazorca cayó al suelo con la monilla, la monilla de ahí no se levanta. No la va a levantar. Es muy difícil que le levante el viento. Entonces vamos a evitar que se siga propagando en nuestra plantación. Bueno, esa es una recomendación que a nivel de cacao debe hacerse. Yo creo que el productor cacautero debe por lo menos una vez cada 15 días darse una vueltita por su plantación. E ir eliminando todas estas mazorcas enfermas con monilla para que no se le enfermen las otras. La poda, la eliminación de las mazorcas enfermas nos ayudan en todo esto. Y la recomendación más importante en el tema cacao, no secar cacao en carreteras o en lugares donde nos pasan vehículos donde se puede contaminar. Uno de los mayores problemas que tenemos en cacao es que nos llega con contaminación. Otra vez hablamos de que se contamina y los gases de los vehículos se impregnan dentro del cacao y nos contaminan. Entonces, sí hay que tener muy claro que el cacao va a ser consumido por otras personas y que tenemos que ser lo más inocuos posibles en su proceso de secado y de manejo. Ya entrando en tema, una de las preguntas que nos surgía y que esta semana nos llamaron y queremos ahondar un poco más es en el tema del bocachi. ¿Cómo preparar el bocachi? ¿Por qué es importante hacer un bocachi? Primero que nada, lo importante de un bocachi es que vamos a preparar nuestro propio abono orgánico, nuestro propio abono para nuestra plantación. No solamente que vamos a tener una planta, sino que le vamos a dar de comer. Lo que hemos hablado todos estos días, le vamos a dar de comer de una manera lo más saludable posible y lo más sustentable posible. ¿Qué quiere decir sustentable? Que lo vamos a preparar en la finca y que normalmente podemos volverlo a hacer. No solamente que lo vamos a hacer una vez, sino que lo volvemos a hacer cada vez que necesitemos. Dentro del proceso de cómo realizar este abono orgánico, que es un bocachi, hay varios abonos orgánicos, hay el compost, el bocachi, hay los violes. El bocachi, la ventaja que tiene es que si nosotros lo hacemos bien, si lo empezamos hoy día, en 15 días ya podemos tener un producto listo para usar en nuestra finca. Como experiencia, nosotros hemos trabajado con bocachi en plátano, hemos trabajado en terrenos muy, muy, muy duros, terrenos con muy pocos nutrientes y hemos cosechado muy bien usando bocachi y usando violes, sin usar químicos. Entonces sí hay que entender que esto funciona, que no es algo que no funciona. Realmente cuando hablamos, por ejemplo, de productos orgánicos, los que nos están enseñando un poco a trabajar con orgánicos son los bananeros. Ellos tienen certificación orgánica y trabajan muy bien y les rinde muy bien el tema orgánico y cobran muy bien por eso. Entonces, vamos a trabajar un poquito con lo que se necesita, una receta básica. Esto sí es una receta que debemos cumplirla, pero es una receta básica. Aquí la podemos aumentar y cambiar con ciertos productos. Vamos a empezar. ¿Qué necesitamos para hacer el bocachi? Necesitamos tamo de arroz o cáscara de arroz o acerrín. Cualquiera de los dos no funciona. Tierra en lo posible, tierra de cacao, le llamamos nosotros, tierra de montaña. Si tenemos todavía cerca de los esteros, cerca de los lugares, tierra de montaña. Porque esta tierra, ¿cuál es la ventaja que tiene? Tiene todos los microorganismos que necesitamos y que hemos perdido en nuestro suelo y que los vamos a volver a reincorporar cuando hacemos el bocachi. Necesitamos estiércol y aquí nosotros cuando hacemos nuestro bocachi utilizábamos las camas del camal. ¿Qué es la cama? Es dentro del corral el lugar donde poníamos el acerrín y el ganado llegaba, por ejemplo, 5 días, 6, 7 días, el ganado nos estaba defecando ahí y todo ese material, inclusive con la orina, se recogía en el acerrín, se revolvía y eso lo usábamos. Entonces ahí teníamos estiércol y la cáscara de, en este caso, el acerrín mezclado y ya listo para trabajar. Se usa carbón molido, además se usa el salvado de arroz. ¿Qué es el salvado de arroz? Es este polvito que le llamamos polvillo de arroz, que es el que se genera en las piladoras. Ese polvillo nos sirve también para trabajar y es económico. Harina de roca o ceniza. ¿Por qué necesitamos harina de roca o ceniza? Porque son nuestras fuentes de fósforo y esas son fuentes que vamos a utilizar y el fósforo, como lo habíamos hablado, es uno de los elementos menos móviles que tenemos dentro de todos los elementos y al ubicarlo dentro de nuestro bocache estamos dando ese elemento que es tan necesario y que no se consigue fácilmente en el suelo. Ustedes han visto que cuando nosotros hacemos una quema, por ejemplo, como se hace todavía en ciertos lugares hacemos la corta del rastrojo y hacemos una quema y cuando vemos, por ejemplo, nuestro potrero brota mejor, nuestro cultivo en teoría brota mejor y todo eso ¿Por qué sucede eso? Porque la ceniza contiene microelementos que son necesarios y entre estos microelementos está el fósforo Por eso nuestra planta, cuando nacen después de una quema, se ven todas verdecitas bonitas y es por el tema específicamente del fósforo Pero el punto no es que voy a quemar para hacer eso porque estoy quemando muchos organismos también al hacer eso Si es que yo decidiera quemar solamente para aportarle fósforo Sí, realmente ya no es una técnica que se utiliza porque ya se ha comprobado que es más daño del beneficio que produce A ver, vamos a hablar un poquito del tema del suelo y su cuidado Ya vamos a terminar lo del Bocasi y vamos a hablar de un poquito en este momento ¿Qué sucede cuando hacemos una quema? Nosotros limpiamos nuestro suelo Tenemos un suelo completamente despejado y con las lluvias que están cayendo, con las lluvias que lloran la semana pasada es como que tiramos baldes de agua sobre el suelo Un balde sobre otro balde sobre otro balde Están cayendo miles de litros cada vez que llueve en estos días porque nos está cayendo más agua en menos tiempo Entonces, ¿qué sucede con nuestro suelo? Si tenemos nuestro suelo descubierto eso va a ser como que esté cayendo una gota de suelo y todo, de agua sobre el suelo y todos los nutrientes se van a ir perdiendo por escorrentía Por eso vemos que nuestros ríos cada día están más lodosos y nosotros decimos, no, es que está lodoso porque viene trayendo Sí, viene trayendo nutrientes Uno de los principales problemas que tenemos hoy día en los ríos es la contaminación por suelo que está llegando de todas las laderas que se están llevando los nutrientes que tenemos actualmente Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando se hacen, por ejemplo, estas quemas ya no se recomiendan estas aplicaciones de herbicidas para dejar el suelo completamente limpio No se recomiendan en invierno y mucho menos en verano Lo que se recomiendan son que tengan cierta capa que pueda chapearse o que pueda manejarse Si aún vamos a usar un químico, lo podemos usar pero que nos permita dejar cierta capa en el suelo cierta cantidad de desechos que nos eviten que haya estas escorrentías O sea, que mate la planta más alta podría ser, ¿no? Exactamente Y al tú eliminar la planta más alta de tu cultivo porque tú necesitas, por ejemplo, plátano pero ya no esta maleza o esta planta mal ubicada, como la llamo yo, en el espacio si tú necesitas una planta de pimienta dentro de un cultivo de plátano se va a considerar una maleza o una planta de pasto saboya o una planta de cualquier otra cosa que no sea plátano se va a considerar una maleza pero si la tienes en un potrero, es una planta que la necesitas en el caso del pasto Entonces es simplemente una planta mal ubicada, lo que nosotros llamamos maleza Pero bueno, en el caso de esto, lo que se recomienda es cortar a cierta altura antes de que semillen o fumigar a cierta altura antes de que semillen si estamos en la parte convencional y eso lo que hace es que estas plantas nos dejan una cobertura en el suelo y evitan que existe correntía Para terminar la receta del tema bocachi se necesita melaza porque la melaza nos va a dar ciertos microorganismos pero además nos va a dar energía La batería de nuestros microorganismos es la melaza y es en este caso el azúcar que todavía contiene Levadura o microorganismos que la levadura la podemos conseguir en cualquier lugar donde venden productos para panadería El agua, plástico y en este caso una pala para poder batir Luego del comercial me imagino Sí, al respecto de la melaza, ingeniero ¿Puede ser reemplazada por la caña de azúcar? Sobre todo si digo yo, pues no quiero invertir en melaza y tengo espacio y puedo sembrar caña de azúcar exprimirla y poderla mezclar ahí Bueno, el efecto de la melaza es un efecto que nosotros a ver, la melaza tiene ciertas concentraciones y ciertas cantidades de microorganismos que necesitamos El jugo en este caso no tiene todavía esos microorganismos A ver, cuando vamos a preparar un bocachi lo que queremos es tener la mayor cantidad de microorganismos que nos estén aportando Por eso tú ves que aquí ponemos, por ejemplo, el estiércol La vaca, en este caso los animales tienen una gran cantidad de microorganismos en su estómago y al defecar nos están dando esos microorganismos Aparte de eso ponemos levaduras que son hongos que vamos a usar para nuestro bocachi para que se haga y aparte de eso vamos a utilizar microorganismos de montaña si tenemos entonces, aparte de los sacos de tierra que vienen con microorganismos entonces nosotros queremos que este producto que vamos a preparar este suelo que vamos a preparar tenga la mayor cantidad de microorganismos y que nos ayuden estos microorganismos a descomponer lo que sucede en el suelo esto es como que yo te digo te pongo aquí una funda de panes pero tú no tienes dientes o una funda de carne pero tú no tienes dientes entonces lo que tiene nuestro suelo actualmente es los nutrientes ahí pero no tiene dientes para poderlos descomponer descomponer esa planta que acabamos de cortar y que es una maleza pero que nos va a aportar nutrientes y que se descomponga en nutrientes no que se quede pudriéndose ahí sino que se descomponga en nutrientes los microorganismos lo que nos ayudan es a descomponer y a aportar esos nutrientes para que las plantas se coman y se coman de ellas esa es la principal función de ellos entonces lo que hacemos nosotros al quemar y al fumigar demasiado se pierden esos nutrientes y la planta termina pudriéndose más no convirtiéndose en vitamina para acá porque ¿quién lo descompone? bueno, cuando tú por ejemplo empiezas a fumigar y tienes un suelo como esta mesa limpio ¿qué sucede ahí? todo lo bueno del suelo todo el componente orgánico que está sobre el suelo va a haber por escorrentía y se va a ir por escorrentía perdón ¿y qué sucede con los microorganismos? no tienen que comer porque todo lo orgánico que tenías encima todo lo que era para descomponer ya no va a existir cuando tú quemas no tienes nada sobre el suelo se queda el suelo limpio entonces ¿qué pasa con los microorganismos? ya no tienen que comer entonces al no tener que comer ellos ¿qué hacen? se mueren entonces esto es una simbiosis donde tiene que haber cierta cantidad de materia orgánica sobre el suelo que nos ayude a proteger pero más que todo alimentar estos microorganismos que son nuestros principales aliados en la agricultura y ahí es cuando ya se vuelve plaga la plaga o sea cuando vemos que la hormiga comienza a subirse al tallo de verde a hacer su casa y otros bichos más porque ya no tiene donde ubicarse por ejemplo en manejo orgánico cuando eres orgánico tú dices yo tengo por ejemplo tomate orgánico pero en tomate orgánico hay ciertos insectos que se los comen los dañan entonces ¿qué hacen? los productores orgánicos siembran flores cerca para que estos insectos se vayan a las flores ciertas ciertas crean distracciones exacto y no ataquen mi cultivo entonces aquí en el manejo orgánico hay que saberlo entender un poco yo siempre digo si tengo un suelo en el cual han vivido miles de insectos por hectárea o por metro cuadrado y yo les quito toda esa comida ¿qué le toca a ese insecto? alimentarse de lo que hay y ¿qué es lo que hay? en este caso el cultivo de plátano o el cultivo de cacao o el cultivo entonces si yo a la riera a la hormiga real le quito cualquier otra forma de alimentarse ¿qué le va a tocar? comer lo que hay lo que venga y entonces en este caso lo que hay es el cultivo de cacao entonces viene y me daña mi cultivo de cacao o se come las hojas de mi cultivo de cacao entonces hay que entender que estos procesos son la naturaleza es perfecta y nosotros tenemos que irla manejando con esa con entendiendola y manejándola de esa manera un poco la madre tierra sufre por nuestras acciones 2030 es el año que no habrá vuelta atrás los científicos anuncian que podemos corregir nuestros errores hasta esa fecha y así salvar el planeta importantísima reflexión así que hay que tomarla en cuenta se dice por lo menos así lo dicen los científicos hasta el 2030 los humanos dicen pues tienen el cambio en sus manos pero si ya no hacen reflexión de aquí hasta allá pues nosotros terminaremos ya con la nosotros mismos terminaremos con nuestra misma humanidad ingeniero ¿qué reflexión se merece aquello? dentro de 10 años 8 años ya casi poco terminaremos con la humanidad si no reflexionamos el tema de talas de talas de quema de bote de basura a donde quiera por quiera yo creo que que si están sucediendo cambios importantes yo creo que que si hay si hay cambios de conceptos que están que están pasando nosotros por ejemplo todo este tema orgánico está funcionando es un proceso lento pero que ya está entrando en el Carmen aquí ya hay fincas certificadas orgánicas en plátano y hay gente que está ya entendiendo el proceso empieza con nosotros en lo que hacemos en cada uno de lo que hacemos cuando en mi caso personal yo voy a comprar algo a una tienda y es simplemente que se yo un aceite démelo me lo llevo en la mano para mí no hay problema que yo la funda no muchas gracias entonces hay que empezar a entender como estos procesos simples de que cada uno podemos hacerlo porque nos empiezan a causar problemas yo creo que dentro de las soluciones ya hay por ejemplo plástico biodegradable ya hay fundas con plástico biodegradable que cada día van a contaminar menos pero mientras el ser humano no entienda que su consumo es quien está causando estos daños no vamos a cambiar el tema es tú como cliente que le exiges a quien te vende tú me dices Luis yo quiero un producto que no dañe un plátano que no le haga daño a mis hijos quiero un plátano orgánico entonces tú tienes que saber que te voy a producir algo orgánico y que no te estoy contaminando con nada ese plátano entonces de esa manera igual tenemos que consumir los productos y cada vez que estamos comprando algo cada vez que estamos haciendo algo entender cómo se hace y por qué se hace y entender que nuestra cada cosa que hagamos está provocando una huella en el ambiente cada cosa que hagamos cada cosa que consumamos cada cosa que compremos provoca una huella en el ambiente entonces cuál es mi huella ambiental cuál es mi huella cuál es mi legado ambiental que estoy dejando no depende de otro sino que depende exactamente de mí bueno ahí está seguimos entonces ya en la parte culme del abono orgánico que esta es ya la segunda parte bueno ya para terminar con la parte teórica cogemos todos estos ingredientes que hemos hablado que era la cáscara de arroz la tierra el estiércol el carbón molido el polvillo de arroz la harina de roca o la ceniza la melaza la levadura el agua y los mezclamos nosotros cogemos todo esto y los mezclamos existen ciertas recetas que podemos encontrar en internet para no olvidarnos y para hacer más práctico el tema los mezclamos hacemos ciertos montones como lo llamamos nosotros aproximadamente de 80 centímetros 70 centímetros de alto y el largo todo lo largo que sea posible cada cierta cantidad cada dos metros usamos una caña cuando estamos haciendo el apilamiento para que esta caña luego poderla retirar y que nos sirva de aireación entonces vamos usamos esta pila que puede ser de 1, 2, 3, 5, 6 metros y la dejamos tapada con un plástico que es lo que va a pasar dentro de esta pila que hemos hecho al tener tan cantidad de materia orgánica perdón de microorganismos y de alimento para ellas en este caso la melaza la materia orgánica el estiércol que va a pasar con estos microorganismos empiezan a trabajar y son tantos miles que empiezan a trabajar que esto se calienta y llega a tener una temperatura de aproximadamente 60, 70 grados y que si no manejamos esto y no estamos monitoreando inclusive puede quemarse por la cantidad de digamos de gente trabajando de microorganismos trabajando que están consumiendo comen, 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 comen todo lo que está pasando ahí y lo están haciendo algo más usable para nuestra agricultura entonces cuando trabajan estos microorganismos ¿qué tenemos que hacer? darle aire y tratar de voltearlos para que no se quemen hay ciertos microorganismos dañinos para el suelo que a ciertas temperaturas en este caso 50, 60 grados se mueren o se inactivan entonces al hacer un bocachi nosotros estamos haciendo primero un producto de fácil consumo para nuestra planta y segundo bajo en microorganismos dañinos para nuestro cultivo porque estos ya se inactivaron o se murieron con la temperatura que íbamos generando entonces una vez que tenemos este proceso que ya lo tenemos los tres primeros días que está en ese proceso llamémoslo de fermentación donde genera tanta energía al cuarto día empezamos a voltearlo y lo vamos a voltear dos veces al día inclusive vamos a utilizar cierta cantidad de agua si vemos que la temperatura sube demasiado esto lo vamos a hacer durante aproximadamente 15 días y luego de 15 días o 21 días dependiendo de que ya lo cojamos con nuestra mano y no esté caliente luego de este tiempo el día va a estar frío y va a servir para usar en nuestro campo ¿cómo usamos el bocachi? ¿para qué nos sirve? que el bocachi es un abono entonces si nosotros vamos a sembrar una planta lo podemos sembrar hacemos el hueco llámese una planta de cacao llámese una planta de plátano de lo que sea que vamos a sembrar y dentro de ese hueco utilizamos el bocachi si ya tenemos la plantación cogemos este bocachi y podemos añadir desde 100 gramos hasta 2 kilos 3 kilos por planta no hay en este caso contraindicaciones porque es un producto orgánico es un producto benéfico cuando usamos el bocachi no solamente aportamos en este caso ya el suelo listo que es el bocachi sino estamos aportando una gran cantidad de microorganismos que van a enriquecer nuestro suelo entonces si nosotros empezamos a hacer esto y lo usamos por ejemplo dos veces al año tres veces al año cuatro veces al año en nuestra plantación vamos a ver nuestro efecto el primer efecto no se va a notar al siguiente día de hacer la aplicación pero si vamos a notar en los primeros tres meses como nuestra plantación empieza a cambiar y empieza a mejorar toda ella como tal nosotros no solamente estaríamos alimentando a nuestra planta sino a nuestros microorganismos en el suelo y dando más microorganismos al suelo entonces esto es un proceso que se va complementando con el tiempo y que va haciendo que nuestro suelo y nuestro cultivo esté mejor cada día mire usted mire usted y con eso vamos regenerando el suelo también y a la que yo también hacer un entorno con plantas mucho mayores también se escuchaba en su momento que podríamos hacer una especie de ecosistema dentro de nuestro dentro de nuestra finca ¿no? para evitar las erosiones por el tema del viento la infección por plagas o sea utilizar en linderos la siembra de árboles mucho mayores ¿no? claro a ver dentro del proceso de manejo interior de la finca nosotros por ejemplo tenemos insectos benéficos llamemos las abejas las abejas son tan benéficas porque polinizan pero para que la abeja llegue a nuestro cultivo tenemos que darle las medidas adecuadas tenemos que darle lo que ella necesita que son las flores para consumir entonces si nosotros hacemos una biodiversidad en nuestra finca nuestros insectos nos van a atacar la menor cantidad posible a nuestro cultivo si yo tengo por ejemplo un cultivo de maíz o un cultivo de frejoles o un cultivo y solo tengo ese cultivo pues los insectos y en este caso las hormigas los gusanos necesitan alimentarse de algo porque son parte de la naturaleza y si lo único que consiguen es maíz pues se van a alimentar del maíz así de sencillo pero si le damos otros cultivos si yo siembro por ejemplo tengo frejol y siembro 100 plantas de frejol pero en un terreno aledaño donde tengo cierta cantidad de maleza cierto microambiente propio allá siembro 50 para el consumo de los insectos probablemente estos se van a ir para allá ah ya creo distracciones exactamente de alguna manera distracciones o sea siembro para usted y siembro para los insectos hay que entender que son parte de la naturaleza o sea lo que nosotros queremos es no ver el insecto ahí pero el insecto está ahí por algo por algo se desarrolló por algo vive en este mundo y por algo está en el suelo él cumple una función si nosotros logramos entender y nos sentamos a mirar qué función cumple pues probablemente vamos a mejorar nuestro cultivo ahí hay que tener estos procesos no se recomienda el uso de químicos mucho más si es un producto para tu propio consumo yo siempre digo si le voy a dar a mi familia de comer que sea lo mejor y más sano posible y peor para venta o sea lo mejor y más sano posible cuando tú te consumes una guayaba y la guayaba tiene gusanos nuestra primera reacción es chútica esta guayaba está dañada no vale este árbol lo voy a cortar a nosotros hace años se nos dio una reflexión y nos decía si el insecto se la puede comer tú te la puedes comer si tú pones una guayaba y la guayaba la encuentras totalmente limpia imagínate la cantidad de químicos que tiene para que no haya llegado el insecto y qué es lo que tú te estás comiendo realmente en la casa ya este concepto se entendió en mi casa y qué es lo que hacemos por ejemplo si traigo un aguacate y la pepa tiene un gusano o sea haga un ladito esa parte del aguacate y comerse al resto incluso la guayaba podría quitar toda la parte de granos de pepas y dejar comerme la superficie sería como que así entonces dentro de ese proceso si hay que entender que la naturaleza es perfecta y funciona de alguna manera perfecta si nosotros le damos las condiciones adecuadas ella nos va a agradecer y nos va a dar mucho más de lo que nosotros hemos dado entonces también dentro de aquello ya estaremos hablando sobre qué plantas son más para atraer a las abejas y qué no hacer dentro de nuestra finca para atraer a las abejas también porque estábamos hablando en su momento y decían los especialistas y suelen decir los especialistas y siguen diciendo los especialistas que si no hubiera abeja en el mundo pues el mundo dejaría de ser mundo no terminaríamos en nada porque las abejas son las que llevan y traen todo el tema de la polinización y entre otras situaciones el tema y vamos a me comprometo a traer un especialista en el tema de abejas pero las abejas tienen una función muy importante dentro del medio ambiente y su principal función es polinizar y qué es polinizar es hacer que se produzca una naranja que no se haga macho el árbol para que sea más claro hacer que se produzca una mandarina hacer que se produzca una maracuyá o en este caso los abejorros para la maracuyá o hacer que se produzca cacao nuestro polinizador quien lleva el polen de una flor a otra quien logra que se polinice básicamente esa flor son las abejas son los insectos o sea que si atraigo abejas a mi finca sembrando flores por ejemplo sucede que mi finca va a rendir más probablemente sí y te comento que hay te comento que por ejemplo en ciertos lugares hay gente que alquila estas abejas alquila las casas de abejas y le dice y le dice al dueño de las abejas que tiene 100 o 100 casas en cajas necesito que me alquiles 50 cajas 20 cajas porque mi café está entrando en producción está entrando en floración entonces las abejas se encargan de polinizar y uno dice chútica mi café produjo excelentemente pero por qué porque las abejas lo polinizaron o sea no es solamente que el cacao tenga la flor yo escucho mucho que la gente dice oh todo mi cacao está florecido está increíble está y justo esa semana van y le aplican unas herpermetrinas para que la flor no se caiga ajá pero si aplicar las herpermetrinas se van en las abejas y esa flor no va a cuajar y si no cuaja esa flor no voy a tener una mazorca es sencillo es simple lo envenenaste para que nadie más se acerque tanto así que ni siquiera desarrolló mire usted bueno ya estaremos hablando específicamente de aquello en un programa especial muchas gracias ingeniero muchísimas gracias a todos muchísimas gracias y nuevamente a la oportunidad de estar trabajando aquí en la radio para nosotros siempre es un gusto estar acá siempre es un gusto compartir estos conocimientos no va a haber tiempo suficiente para cada sábado que vengamos porque siempre hay algo más que conversar de esto que nos gusta tanto quiero repetir mi número personal para cualquier consulta como ya tuvimos la semana pasada y todas estas semanas el 099 1 327 657 099 1 327 657 y vamos a seguir trabajando con estos temas importantes siempre es un gusto y un placer trabajar aquí en la radio tengan un muy buen día durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter y la ciudadaldía punto com Ciudad al Día FM bueno y habíamos anunciado sobre el discurso de Nayib Bukele que dejó creo que boquiabierto más de uno y generó muchísimas críticas y eso lo vamos a escuchar más adelante porque está su doctor si no se le va tiene cita médica hoy día recuerde a las 7.15 claro que sí claro que sí tenemos cita médica usted también tiene una cita médica con nosotros ya está aquí con nosotros el doctor Joshua Kulkay hoy día vamos a hablar de un tema también muy interesante ya que hablamos la semana pasada sobre el azúcar que creo que no 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 les gustó a algunitos por ahí yo no sé si es la azúcar o el azúcar el azúcar el azúcar es macho es macho y como el como el a ver yo pensé que la mujer como es tan complicada dije yo pues es mujer a ver las mujeres no somos complicadas pero ya ese tema se deba otro día hoy día vamos a hablar entonces de la diabetes mellitus querido doctor dígame qué es la diabetes mellitus hola cómo están muy buenos días solo ver carencita toda la audiencia un gusto estar un sábado más acá bueno la diabetes mellitus actualmente se la puede definir como una de las grandes epidemias que afecta al mundo es una enfermedad crónico-degenerativa producida por un tiempo específico en el que el paciente estuvo expuesto a factores como sedentarismo mala alimentación obesidad utilización de fármacos te pueden provocar diabetes también pero básicamente es un proceso en el cual el cuerpo empieza a hacer una resistencia a la insulina y posteriormente desarrollas diabetes pero la diabetes va más allá de solamente encontrar niveles de glucosa alto es una enfermedad en la que nosotros encontramos definitivamente un cambio metabólico a nivel de todo el cuerpo en el que participan muchísimos mecanismos y por el cual vemos que se pueden afectar muchos órganos y es ahí donde le decimos al paciente si la diabetes no te va a matar pero lo que te va a matar son las complicaciones de las diabetes y el problema es que te vas a morir por partes siempre se te van primero los ojitos los riñones se te puede ir un pie te puedes infartar y ahí en el mejor de los casos te mueres tú pero la diabetes es una enfermedad que actualmente según la guía A22 tiene muchísimo tratamiento y el paciente puede alcanzar un muy buen control de su patología y vivir muchísimos años sin complicaciones la diabetes mellitus estamos hablando que es un tipo de diabetes ¿en qué nivel se encontraría esta diabetes? bueno la diabetes mellitus tipo 2 es la más común según la A se clasifica la diabetes mellitus tipo 1 tipo 2 la gestacional y otros tipos de diabetes que pueden ser producidas por fármacos por ejemplo por el uso de glucocorticoides por larga data eso es importante siempre vigilar en pacientes por ejemplo crónicos pacientes con CA pacientes que tienen enfermedades inmunológicas reumatológicas que utilizan corticoides por largo tiempo ver que ese corticoides no esté provocando un efecto diabetológico en el paciente habíamos hablado de que aparte del azúcar que es lo que causa el diabetes usted dijo que también los fármacos eso es un dato nuevo para mí y para muchos creo ¿cómo así? sí hay fármacos que te provocan resistencia a la insulina los corticoides son uno de ellos una de las cosas que se está tratando mucho acá en Ecuador es que no podamos o que limitemos el acceso a medicamentos lamentablemente te vas a la farmacia y encuentras corticoides de mediana de alta potencia corticoides de acción corta corticoides de acción prolongada y te los venden sin receta médica y lo que alarma más es que a los farmacéuticos estas cadenas de farmacias les pagan comisión por vender esos medicamentos que son caros no sé si lo hablamos en algún momento fuera de micrófonos contigo en la reciente ola de contagios a inicio de año producida por la variante Omicron se desabasteció la hexametasona en el país ¿sí? entonces todo el mundo se está poniendo de hexametasona todo el mundo utilizó corticoides antibióticos también de una forma indiscriminada y ya estaban hablando los expertos a nivel del país que estamos ya dentro del primer año de los cinco años que están proyectados en los que vamos a tener bacterias que van a ser súper resistentes a macrólidos ¿por qué? porque durante la pandemia se dio a citromicina a diestra y siniestra y ya estamos viendo moraxelas catarralis resistentes a macrólidos estamos viendo que la gente sale va a una farmacia especializada y te encuentras tranquilamente imipenem meropenem en español doctor en español antibióticos que son de último recurso que son súper complejos que ya serían nuestras herramientas mucho más fuertes las encuentras en cualquier farmacia y las utilizas sin prescripción médica las utilizas indiscriminadamente yo tuve un paciente acá en el Carmen que me llamó cuando ya tenía cuatro o cinco días de COVID y se estaba tomando citromicina cada ocho horas y la citromicina se toma una vez al día y eso si es que te lo prescribe un médico entonces en el tema de diabetes producida por fármacos es exactamente igual la gente acá toma corticoides los consigue de una forma rápida sin receta se los aplica sin saber sus efectos secundarios tuve un niño al que le habían puesto una medicación realmente fuerte un niño de ocho meses y bueno son los riesgos en los que estamos expuestos cuando no tenemos una adecuada prescripción médica no vamos al médico preferimos ir a la farmacia y es consecuencia también de que no se legisle aquello de que no se controle adecuadamente a las farmacias para que no se venda este tipo de medicamentos que pueden afectar a la salud una vez que yo ya tengo la diabetes me detectan diabetes ya no hay marcha atrás tengo que convivir con eso esa es una excelente pregunta mira la gente me dice doctor es que a mí me contaron que fulano de tal solo tomó medicación dos o tres meses y se curó a fulano de tal operaron para la cirugía de la diabetes y se curó yo quiero hacer lo mismo y llegan a la consulta con eso con la intención no de controlarse la diabetes sino que van y la curan doctor quiero que me cure la diabetes y bueno cuando tú lees un poquito del tema de diabetes tú sabes que es una enfermedad crónico generativa que no tiene cura existe una gran diferencia entre la cura y la remisión y para eso hay que hacer la clasificación del paciente según como nos dice la ADA la ADA es la la asociación americana de diabetes en su guía 2022 nos dice que la diabetes tú la puedes clasificar como ya diabético al paciente o como un paciente prediabético y eso lo logras gracias a los controles médicos si tú estás ya en un control médico y llegas en un estadio en el que todavía se te puede clasificar como paciente prediabético se puede lograr una remisión de la enfermedad es decir cambiar tus hábitos alimenticios bajar de peso iniciar el ejercicio iniciar una alimentación sana ha demostrado que ha permitido a pacientes disminuir inmediatamente la resistencia a la insulina que está produciendo ese organismo ese cuerpo y evitar a 1, 2, 3, 4, 5 años retrasar la aparición de diabetes en algunos pacientes se ha logrado evitar pero si el paciente ya es diabético hay que entender que esto no solo es tener el azúcar alta existe un proceso a nivel vascular que produce muchos otros mecanismos por los cuales ya la diabetes se queda instalada y existen medicamentos muy buenos antes solo teníamos metformina glibenclamida que era lo que te daba el estado hoy existen medicamentos buenísimos inhibidores de PP4 inhibidores de LSGLT2 entonces existen medicamentos muy variados que no solo te ayudan con la diabetes sino que te ayudan a evitar las complicaciones de otros órganos pero para la utilización de esos medicamentos es importantísimo que te valore el médico y en cuanto a lo que es el tema de la cirugía de la diabetes dice el doctor es que fulano de tal se operó y se curó la diabetes eso no es tan cierto obviamente tenemos pacientes que son diabéticos y que tienen obesidad mórbida van se hacen la manga gástrica bajan 30 40 kilos de peso y dicen doctor yo antes me ponía insulina me ponía 20 unidades en la mañana 10 unidades en la noche y ahora solo necesito 5 y en la noche ya no me pongo buenísimo pero que es lo que pasa ese paciente que pesa 300 libras que tiene obesidad mórbida comparado contigo carencita ¿cuánto pesas tú carencita? 60 kilos las pasaditas de peso no 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 usted la vez pasada que yo fui a consulta y pesaba incluso 64 y me dice no está bien entonces molesta ah ya estoy molestando las mujeres son muy sensibles con el peso y con la edad yo no la verdad yo no tengo ningún problema en decir mi edad bueno si comparamos nosotros ese paciente de 300 libras contigo pensaríamos que el paciente que está obeso tiene órganos más grandes que tiene un páncreas mucho más grande que por lo tanto va a producir muchísima más insulina bueno en cierta medida eso pasa no hay una visceral megalia por parte del paciente puede aumentarse el tamaño del hígado porque está con estetosis hepática con hígado graso el corazoncito puede crecer por una insuficiencia cardíaca sí pero no necesariamente ese páncreas va a aumentar de tamaño y va a producir muchísima más insulina lo que realmente está haciendo ese páncreas es trabajar tanto para tanto peso que esa insulina no alcanza y se produce insulina en mala calidad y en mala cantidad por lo tanto el paciente al perder 40 kilos haz de cuenta que le ha sacado un pie que estaba asfixiando ese páncreas y entonces si la insulina que produce el páncreas normalmente combinada con bajas dosis de medicamentos cual sea que estés tomando para diabetes o la insulina que te estés inyectando entonces va a tener una mejor potencia un mejor efecto pero porque gracias a que perdiste peso no es que la cirugía te cura de la diabetes es un efecto secundario de la cirugía bariátrica por eso tantos pacientes actualmente están optando por esa opción ¿qué órganos? bueno ya hablamos de algunos pero ¿cuáles son los órganos que se ven más afectados? porque entiendo igual esta parte de que si tú medio te cortas cuando tienes diabetes te afecta bastante luego eso se te puede hasta podrir y todo lo demás entonces ¿por qué doctor? bueno lo que pasa es que la diabetes produce lesión a nivel macro y microangiopático es decir daña los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo ¿y dónde están esos vasos sanguíneos? bueno son los vasos sanguíneos que están en el ojito por eso es que el paciente hace retinopatía diabética son los vasos sanguíneos que están en el corazón el paciente te hace una insuficiencia cardíaca son los vasos sanguíneos que están en el hígado perdón en el riñón el paciente te hace insuficiencia renal crónica porque se ven en el glomérulo son los vasos sanguíneos que inervan a los propios vasos sanguíneos que te hacen los vasos vasorum son los vasos sanguíneos que rodean al proceso nervioso que llega a los pies por eso el paciente diabético lo primero que te hace es pérdida de sensibilidad como tiene pérdida de sensibilidad hay una mala irrigación sanguínea aparte de eso esa sangre está llena de glucosa en vez de estar llena de oxígeno y de nutrientes cuando el paciente se corta tiene una mala cicatrización aparte que el paciente diabético produce una depresión a nivel de su sistema inmunológico por mecanismos de que los linfocitos CD4 CD8 tienden a la baja entonces el paciente es más propenso a hacer infecciones entonces un paciente diabético es un complejo no es decir doctor tengo el azúcar alta bájeme el azúcar si te vas al azúcar ahorita te pongo una pastilla te pongo una base de insulina pero si tú no cambias el hábito eso no va a servir de nada no va a servir de nada porque ya vienes con un daño y hay que tratar de mejorar ese daño de frenarlo de hacer una remisión lo antes posible ¿se podría comparar al diabetes con el cáncer doctor? ¿es parecido? bueno sería sería algo drástico sí drástico porque así como tú sabes que puedes evitar cáncer por ejemplo de pulmón si no fumas puedes evitar diabetes si es que te alimentas adecuadamente y haces deporte ¿no? asimismo para prevenir y tratar un cáncer muchos de ellos no tienen una buena una buena resolución como lo es el cáncer de pulmón si la diabetes si lo diagnosticas a tiempo y ese es un buen control mejora mucho al final del día si los dos se demoran en el diagnóstico si los dos no tienen un adecuado tratamiento a los dos las dos entidades tanto la diabetes como el cáncer van a hacer fallecer el paciente pero la diabetes por la gran gama de tratamientos que existen actualmente por el complejo multidisciplinario entre médicos que se pueden formar es decir el médico el nutriólogo el internista el diabetólogo el fisioterapeuta el coach el fitness todos forman parte del equipo que tratan al paciente diabético aparte de los antibióticos y el azúcar que más puede o más bien hablemos ahora de cómo puedo yo saber que tengo diabetes porque bueno obviamente es con el examen hay que realizarse un examen y el chequeo médico pero hay personas que dicen como mi familia tuvo que también es por descendencia familiar puede que yo lo tenga entonces cómo detectarlo a tiempo quizás hay algunos síntomas en específicos mira eso que acabas de decir es buenísimo porque en el último consenso de la ADA en el 2022 se plantea si realmente la diabetes mellitus tipo 2 es hereditaria entonces dicen realmente se hereda la diabetes mellitus tipo 2 o se heredan los hábitos que producen diabetes mellitus tipo 2 probablemente si tú creciste en una familia en el que todos los días se consumía gran cantidad de arroz que para almorzar se mandaba a traer una gaseosa para que haga lo que decíamos el efecto de la felicidad la semana anterior para que haga y todo sea felicidad y todos los días tomando gaseosa y aparezcan los osos polares en ese momento si eres de que tu familia nunca hizo deporte pues probablemente tú tampoco vas a hacer deporte entonces todos esos factores ambientales son los que predisponen a producir diabetes mellitus tipo 2 ahora lo ideal es que siempre tengas un chequeo médico anual que hagas tu control de glucosa controles tu peso si ya tú dices mira yo el año anterior estaba mucho más delgado de lo que estoy ahorita entonces vamos a ver qué efecto ha provocado haber subido el peso este año doctor sabe que vengo a mi chequeo anual pero una de las cosas que ha cambiado es que yo el año anterior estaba más delgado ok listo tenemos un factor de riesgo que es obesidad o sobrepeso o también si te pones si bajas de peso puede estar asociado exacto porque ahí va lo otro tenemos nosotros síntomas que son ya un poco específicos para poder empezar a sospechar que tenemos diabetes mellitus tipo 2 y eso son la triada que se hablaba antes y ahora son cuatro síntomas que son la polidipsia la polifagia la puriuria ¿qué significa eso? es un paciente que tiene mucha hambre come 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 y no hace sacia y eso es precisamente porque el combustible que está comiendo que es la glucosa debido a la resistencia a la insulina no la puede utilizar entonces el paciente está come 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 y no puede aprovechar esa glucosa le haces un examen de glucosa y sale 300-400 el otro síntoma que es la polidipsia es un paciente que está en un estado con mucha sed y eso es gracias a que como no puede utilizar la glucosa la glucosa está alta provoca deshidratación un paciente que está orinando demasiado ¿sí? un paciente que al estar orinando demasiado que tiene demasiada concentración de glucosa hace que hayan cambios hemodinámicos en el cuerpo y por lo tanto el riñón se vea forzado a sacar líquido a sacar cantidad de glucosa a través de la orina y es un paciente que tiene pérdida de peso como no puede aprovechar su glucosa que lo obtiene mediante la dieta no le queda otra que aprovechar las grasas de su cuerpo las proteínas de su cuerpo y es el paciente que se empieza a secar un principal síntoma para saber que mi paciente está muy mal controlado de la diabetes es que está perdiendo peso sin hacer dieta si doctor yo no estoy haciendo dieta no me cuido yo era diabético y desde hace 6 meses acá yo veo que estoy perdiendo peso me estoy secando la ropa no me queda ese es un síntoma de que ese paciente diabético está pésimamente controlado entonces si tienes mucha hambre mucha sed si estás orinando mucho y ves que estás perdiendo peso corre porque probablemente estés haciendo diabetes hay que acudir inmediatamente al doctor y algo que mencionaba en parte de esta entrevista es que afecta son pacientes por lo general los diabéticos que tienen depresión y todo esto afecta bastante al estado del ánimo la diabetes correcto porque es un paciente que es un complejo como te lo decía en el equipo multidisciplinario se me olvidó mencionar al psicólogo que es importantísimo hay una gran campaña hace muchos años atrás se empezó una campaña en que decía acéptate tal como eres que si eres gordito ámate romantizando como siempre estamos romantizando la obesidad y está bien todos tenemos debemos tener esa gran porción de amor propio sin embargo hay temas que no deben normalizarse la obesidad y el sobrepeso no deben normalizarse no es normal el cuerpo no fue diseñado para estar obeso la obesidad es una enfermedad al tú entender aquello entiendes muchas veces que el paciente gordito dice doctor yo me amo como soy pero si le das la oportunidad a ese paciente de ser delgado probablemente si lo va a tomar si tú tú empiezas una campaña de cirugía bariátrica que mucha gente quisiera hacérsela pero no se la hace porque es costosa porque luego de la cirugía viene un proceso de reeducación del paciente en el que el paciente tiene que pasar con su nutricionista con su médico de cabecera haciendo un seguimiento adecuado para poder adaptarse a la nueva dieta que va a hacer en ese nuevo tránsito intestinal que diseñó el cirujano bariátrico entonces entiendes que si a ese paciente tú le dices mira todo eso que va a pasar no te preocupes yo te lo voy a dar gratis la cirugía va a ser gratis el nutricionista va a ser gratis te aseguro que muchos pacientes que se aman gorditos van a decir si yo me amo gordito pero este cansancio que siento cada vez que camino no lo quiero tener quisiera ponerme una ropita un poquito más bonita quisiera no tener ese riesgo de mañana ser hipertenso de que mañana me vaya a dar un infarto quisiera que a mí no me vayan a cortar un pie por tener pie diabético quisiera no quedarme ciego por este tema de la diabetes entonces doctor si yo me amo como soy gordito pero te aseguro que esos pacientes quisieran tener menor peso y está demostrado hay estudios que demuestran que el paciente que pierde al menos 5 kilos es un paciente que sube su autoestima que produce mejor serotonina mejor dopamina que es mucho más feliz que se siente más seguro de sí mismo que es más aguerrido más entrador en las cosas y que probablemente ya no vuelva a tener episodios de depresión porque él entendió que si estuvo en un estado en el que logró superarlo gracias a su voluntad gracias a su fuerza su determinación puede salir de cualquier otra situación entonces el peso en sí es un tema que tiene que ser tratado no solo por el médico el nutricionista el psicólogo sino que tenemos que ver con miras a mejorar los niveles de diabetes y obviamente prevenir que luego de eso vayan disminuyendo poco a poco los pacientes que están haciéndose diálisis también ahora coménteles un poquito pues a quienes nos escuchan cómo es el estilo de vida de una persona diabética porque pues por lo general viene esto de la depresión cuando te dicen que tienes diabetes porque te imaginas un escenario catastrófico pero como usted lo ha mencionado doctor todo va de la mano también con la buena alimentación y cuidándote pero cuál es el estilo de vida de un diabético bueno un paciente que ya es diabético un paciente que ya ha sido diagnosticado es un paciente que partamos del peor escenario un paciente obeso paciente diabético paciente que además es hipertenso paciente con malos hábitos paciente de los que no te aceptan que son diabéticos y dicen no doctor yo con una plantita yo voy a estar bien de esos hay y me han tocado un montón y no solamente es el tema de pelear con el paciente sino de realmente reeducarlo y ahí es donde nosotros al menos en CardioDance aplicamos muchísimo la salud o génesis entonces normalmente vas dando el médico y te dice mira si no te cuidas te vas a morir te vas a cortar el pie te va a pasar esto te vas a caer ciego y el paciente dice coño y ahora que hago si va me voy a morir y entra en desesperación en depresión y que va a pasar come más y si come más se le va a descontrolar la presión y si igual me voy a morir es la típica exacto entonces yo aplico mucho la comedia la risa con el paciente diabético trato de ganar mucho la voluntad de él trato de que entienda de que mi objetivo es ayudarlo y ahí empieza la salutogénesis no darle razones por las cuales se va a morir sino recordarle las razones para vivir porque ese paciente diabético tiene hijos ese paciente diabético probablemente tiene nietos ese paciente diabético quizás tiene sueños que no ha alcanzado a cumplir y quizás con la diabetes no los va a cumplir nunca entonces hay que regresar a ver todo aquello darle los motivos encontrarse darse el tiempo de decirle al paciente cuéntame cuéntame que te gustaría vivir y que ahorita la diabetes no te está dejando vivir que quizás en 5 años la diabetes porque puedes perder un pie porque puedes estar ciego que te gustaría ver que aún no has visto y quizás la diabetes jamás te deje ver bueno me gustaría ver esto listo entonces vamos a trabajar juntos en controlar esta diabetes para que puedas cumplir ese objetivo en corto, mediano o largo plazo de acuerdo para que veas que se yo doctor yo sueño con ver a mi hijo graduarse de la universidad listo entonces hay que controlar la diabetes para poder cumplir ese sueño entonces hay que jugar mucho con el tema de la mente del paciente de las emociones sacarle de la cabeza que dices bueno voy a morir pero muérete bien ajá muérete dejando no a pedazos como siempre le dicen exacto muérete dejando un legado un ejemplo que tus hijos tus nietos digan oye mi abuelito tenía diabetes pero que macho que era mi abuelito que duro que era mi abuelo nunca se murió ya porque diosito se lo hizo llevar pero nunca le cortaron un pie nunca se quedó ciego andaba activo corría subía bajaba esos nietos los cargaba corriendo una belleza mi abuelo que duro que era mi abuelo doctor pero aquí estamos hablando de personas adultas pero hay que también pues decirles a nuestros oyentes que el diabetes no solamente ataca a las personas adultas sino también no sé si a niños creo que sí y a adolescentes correcto nosotros hablamos mucho cuando decimos el paciente diabético doctor a mí me diagnosticaron diabetes en el 2015 yo soy diabético desde el 2015 no usted probablemente es diabético desde el 2000 y se hizo diabético en el 2015 ¿por qué? porque desde el 2000 usted tenía malos hábitos de alimenticio si su hijo toma coca cola si su hijo no hace deporte pasa sentado en el teléfono no es sedentario está con sobrepeso ve que la mamá es igual que la mamá es gordito que el papá es gordito que no hacen deporte que comen lo que les da la gana cuando les da la gana bueno ese niño está empezando a ser diabético si ese niño mañana es diabético ese niño de 10-12 años mañana que tiene 30-40 años es diabético sí ya será un adulto que se enfrente al médico y si usted es diabético pero mucha responsabilidad tienen los padres en la casa claro eso sí es verdad cuando llegan los pacientes yo trato mucha alergia no sé por qué me lleva tanto paciente alérgico yo trato mucha alergia porque usted alérgico yo soy rinítico claro yo soy rinítico lo siguen los alérgicos creo que me sé bien el tratamiento yo creo que sí entonces cuando llegan me dicen doctor ¿y qué no le doy? lo primero quítale la gaseosa ay doctor en la casa sí tomamos gaseosa y le digo mire piense un ejemplo y creo que algún rato lo voy a hacer voy a tener plantas en el consultorio voy a empezar a regalarle plantas a la gente voy a decir mire esta planta rígela con coca cola todos los días y usted me da cuenta si es que crece sana no pues doctor obviamente no va a crecer entonces ¿por qué le da coca cola a su hijo? usted piensa que su hijo va a crecer ¿qué diferencia hay entre la planta y su hijo? su hijo es una superman me encanta esa técnica para aplicarla en casa yo le digo a los pacientes coja eso coja una planta en la casa échale todos los de coca cola y me cuenta no doctor y ya desde ahí empiezan a dejar de darle esos productos a los pacientes y mejoran muchísimo la alergia le digo cámbiale la pasta dental oye doctor pero es que la pasta sí la pasta dental es un elemento silencioso disparador de alergias ah ok doctor entonces cuando tú al niño le vas cambiando el hábito te aseguras que el adulto el adulto no desarrolla enfermedades y no solo estás impactando a uno estás impactando a varias generaciones porque si educaste a tu hijo tú vas a ver en las casas si la madre come sano los hijos probablemente comen sano y los nietos comerán sano entonces que tú hagas con tu ejemplo lo que el médico te pide lo que la lógica de la salud te demanda no solamente va a tener impacto sobre tu salud sino también sobre probablemente dos o tres generaciones después y finalmente pues esto se vuelve una rutina si tú te acostumbras acostumbras a tu cuerpo a comer bien a hacer ejercicio se vuelve rutina pero si te acostumbras a comer mal a no hacer ejercicio pues también te acostumbras a hacer sedentarios pero nunca es tarde doctor nunca es tarde bueno acá me están haciendo ya que se nos acaba el tiempo que corte me está haciendo acá el productor mi compañero son temas muy importantes muy interesantes a nosotros nos gustaría que nos dejen un mensaje de que quisiera que hable el doctor Yosua la próxima semana para seguir pues con estos tips hablando también pues las recomendaciones hablando de qué son y qué producen estas enfermedades que a veces pues las dejamos de lado y cuando ya estamos como que un poquito más adultos recién ahí empezamos con los achaques y desde ahí pues empezamos a cuidarnos cuando deberíamos hacerlo desde que nacemos tener una buena alimentación porque a veces pues también desde niños creo que se les ha educado mal y los alimentan pésimo doctor muchas gracias doctor por acompañarnos unas recomendaciones finales bueno Garencita gracias a ustedes por la invitación recordar que estamos en Cardio Advance en el edificio Corpo Bomberos frente al parque central oficina 1 piso 1 estamos atendiendo el lunes asado este mes estamos aniversario así que vamos a lanzar promociones vamos a lanzar por la ventana vamos a lanzar promociones recordar que nos pueden contactar al 0962 580 842 lo repito 0962 580 842 en nuestro centro de especialidades médicas contamos no solamente con los servicios de mi persona sino también con médicos especialistas en urología en cirugía bariátrica tenemos nuestro propio cirujano bariátrico y en pediatría están las puertas abiertas siempre trabajando para la salud de todos los carmenses excelente doctor muchas gracias por acompañarnos este sábado hablamos de la diabetes mellito si usted recién nos está escuchando pues puede escuchar el día de mañana a través de nuestras páginas nuestras redes sociales ciudad al día ahí podrá encontrar el programa completo y si usted quiere escuchar la entrevista que realizamos con el doctor pues ahí estará a partir de las 8 de la mañana ya tenemos a Darwin Sedeño ya está conectado desde el barrio Carmenses de Lucha nos dice vamos a escucharlo Darwin Sedeño buenos días como están vamos a la bienvenida Darwin Sedeño reporta en vivo que tal compañeros muchas gracias bueno gracias por el pase por acá para hacer un golazo pero que a la sabrosura lo dulce porque todo lo dulce no es que vamos a hablar de algo malo no verdad hay cosas dulces que son tan buenas bueno nos encontramos acá en el barrio Carmenses de Lucha en las calles ¿cómo se llama estas calles? 09 ¿y la otra? calle 25 calle 25 09 parece que parece barrio de mando porque solamente mando son estas calles su nombre Boris Carreño a ver cuéntanos don Boris usted ¿a qué se dedica? aquí yo me dedico a vender jugo granizado ayer hice juguito de sandía hoy día hago juguito de piña y mañana voy a hacer juguito de sandía también de tamarindo sí a ver hay algo particular siga para que atiendan las personas para que atiendan la gente algo particular escuchen esto escuchen esto escuchen ya es poco tradicional ver verde y saborear el rico jugo porque ustedes ya es poco lo que puedan observar el hielo rapado en el cepillo ¿verdad? el cepillo raspándose en el cepillo el tiempo de antes esto se raspaba ya es tradicional ¿verdad? sí nada más todos los días vengo igual aquí el niño se va a tomar un juguito también eso entonces muchas gracias bueno ¿de qué sabores ah no perdón ¿qué tiempo tiene usted trabajando aquí? yo aquí yo tengo 40 años 40 años en este mismo oficio cuando estaba en el mercado era plazoleta ¿desde allí? sí ahí yo trabajo harto cliente cuando ahorita son fondas antes eran fondas sí abencíbase por ahí abencíbase están andando allí saboreando el rico de sabores de sandía de piña de tamarindo hay algo ¿por qué no le ubica al tamarindo le ubica limón? sí también le pongo con limón también le pongo que le da un toquecito sí limón es mejor sí ese jugo de sandía con limón es rico también sí bueno vemos por acá también que vende sí empanaditas empanadas dulces vendo aquí también dulces empanadas o sea que aquí para que pueda también saborear refrescarse también comer algo me piden dulce empanadillas empanadillas sí aquí me piden así con jugo ya viene y así come entonces bueno qué bien vemos que ya estaremos también publicando el video el día de mañana domingo para que ustedes observen de quién se trata y cómo es el oficio que hace el amigo Boris Carreño bueno haga la invitación para toda la gente que escuchan Ciudad al Día FM a través de ECO 88.1 para que vengan pues y también visiten aquí su local aquí estamos en Carmesas en Lucha calle 09 que vengan nomás a refrescar todos los días aquí estoy yo de lunes a domingo de domingo todos los días ya listo entonces bueno muchas gracias ya listo bueno ok así como ustedes están escuchando a refrescar el día a refrescar el momento porque con los jugos tradicionales de Don Boris Carreño que también pues le hacen la invitación a todos y cada uno de ustedes chicos aquí tengo batido también granizado granizado batido mora melón burrojó aguacate todo bueno ya ya le vamos a dar a nuestro compañero Bob le vamos a dar uno de burrojó para que se ponga pila entonces compañero ya con huevo criollo ahí está entonces bueno compañero no le podemos llevar el juguito allá a la radio porque obviamente pues con lo que voy a conducir el vehículo se me va a regalar entonces me lo tomo yo el de ustedes que me va a regalar un carroño me lo tomo yo así que acompáñame entonces muchas gracias adelante estudios que bueno que buenísimo Darwin Sedeño a propósito Don Boris abre después de mediodía ahorita armó todo el show solamente para recibir a Darwin Sedeño así que a partir de mediodía usted cruza el puente hay una de esas calles que estaba hecho pedazos se acuerdan que ahora ya está faltada a la orilla de la Carmen María en Alcázar pasa el puente y más adelantito las siguientes dos cuadras ahí está en toda la esquina ya la vez pasada estuvimos probando también con Darwin un día que estábamos un solazo el de tamarindo con limón no es de tamarindo pero sabe a limón como que es la chiste del chavo ajá el delicioso chemis como algunos lo conocen ajá pero otros lo conocen como granizado otros como no sé como lo conocerán pero ahí pueden dejarnos un mensajito como ustedes llaman a esta deliciosa bebida bebida se podría decir helada refrescante refrescante y deliciosa muy bien muchas gracias a Darwin Sedeño con Revienta las Ventas si usted tiene también un emprendimiento y quiere que vayamos ya sabe 0984281050 ahora con la voz con la voz de Karen Sedeño Karen Ponce Karen Sedeño o sea yo como voy a dar el número si me compara y me dice Karen Sedeño o se equivoca no me compara con la voz sexy de Karen Ponce el de Ciudad al Día es el único que me sé repítale 0984281050 ahí se puede contactar con nosotros o a través de nuestras redes sociales Ciudad al Día en Facebook Ciudad al Día en Instagram también estamos por TikTok también estamos por Twitter y también estamos en YouTube escríbenos o llámanos 0984281050 Ciudad al Día listo para continuar con más información ya estamos conectados con nuestra compañera Malena Segovia que se encuentra desde Argentina Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día claro que sí desde Argentina nuestra compañera ya se encuentra conectada buenos días buenos días gracias por estar con nosotros ahora sí la actualización informativa con usted señorita buenos días seguidores de Ciudad al Día en este momento arrancamos ya con el segmento deportivo gracias por estar conectados a la sintonía del 88.1 Radio Eco y por supuesto por acompañarnos cada sábado al equipo de Ciudad al Día que está siempre comprometido con ustedes para llevarles la mejor información y es que vamos a arrancar con la selección ecuatoriana de fútbol así como lo escuchan la selección ecuatoriana de fútbol como se los hemos venido comentando a través de nuestras redes sociales no baja los brazos y sigue con su preparación de cara al mundial que se celebrará de noviembre a diciembre de este año Ecuador se va a enfrentar ante México Ecuador se enfrentará a México en su primer amistoso de los 7 previstos antes del mundial de Qatar 2022 antes les habíamos comentado que Gustavo Alfaro director técnico de la selección tenía en mente entre 5 y 6 hoy se confirman 7 amistosos previstos antes del mundial el medio mexicano Jalisco confirmó el jueves 4 de abril del 2022 que el combinado ecuatoriano se medirá a su similar de México el 5 de junio del 2022 en la ciudad de Chicago para tener el primer amistoso el director técnico argentino Gerardo Martino y su cuerpo técnico mantienen una buena relación con Gabriel el secretario técnico de la selección de Ecuador ya que compartieron trabajo cuando se encontraban en Paraguay ahí lo tenemos entonces el director la última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en octubre del 2021 igualmente en Estados Unidos y en aquella ocasión el combinado ecuatoriano venció 3 a 2 a México Ecuador tiene un saldo negativo ante México jugaron 24 veces en total con 4 victorias 5 empates y 15 derrotas además fueron rivales en el mundial de Corea y Japón ya que compartieron el grupo G aquel partido terminó 2 a 1 a favor de los mexicanos ahí les dejo el dato entonces de el primer amistoso que disputará Ecuador de cara en su preparación al mundial de Qatar 2022 de la misma manera vamos a seguir comentándoles acerca del fútbol no sin antes mencionarles antes de que se me pase el datito que mañana mañana es el gran día y la terca se celebra en el cantón el Carmen la puerta de oro de Manaví y ustedes pueden ser partícipe como espectadores de esta gran fiesta ciclística que vivirá el cantón el Carmen cerca de 850 ciclistas desarrollarán este evento tanto nacionales como también quienes participan en el extranjero así que será una verdadera fiesta vamos a tener más detalles también a continuación con quien organiza esta competencia la terca que este domingo 10 de abril celebra su décima perdón su séptima edición así que no se lo pueden perder si usted no ha visto los 5 detalles curiosos acerca de esta competencia los invitamos a que se acercen a nuestras redes sociales tanto en Facebook YouTube e Instagram pues ahí les dejamos unos datos acerca de la terca y curiosidades acerca de esta carrera ciclística de ruta de montaña que se celebra en pleno invierno del Ecuador por otro lado y hablando de ciclismo Esther Galarza la campeona nacional que vendía bicicletas en el oriente después de un año de retiro en el que le robaron su tienda de bicicletas y falleció su padre la ciclista amazónica mostró coraje y fortaleza para ganar el nacional de ruta Esther Galarza no llegó de la mejor manera al campeonato nacional de ruta el domingo 20 de febrero la ciclista venía de un año sin competir solo dos meses de entrenamiento y estar contagiada de COVID-19 apenas 15 días antes de la carrera a pesar de estas dificultades la amazónica se mostró segura era difícil saber cómo me iba a ir pero aunque sea tenía que estar en el podio así que me aventé las expectativas fueron superadas y Esther se impuso a todas sus rivales en la prueba de ruta en Quito después de llegar a la meta la ciclista dedicó el triunfo a su padre quien había fallecido el año pasado detrás de esa medalla de oro estuvieron 10 años llenos de sacrificio triunfos e historias inusuales los cuales formaron la personalidad de la actual campeona nacional ahí les dejamos entonces Esther Galarza nosotros estamos observando una fotografía en este momento se las vamos a publicar a través de nuestras redes sociales con la medalla de oro en el podio del campeonato nacional de ruta que se celebró el 20 de febrero del presente año y con esto también vamos a seguir en deportes pero volvemos al fútbol para comentarles que Juanito Casares es el nuevo fichaje de Independiente de Avellaneda el viernes 8 de abril el centro campista ecuatoriano fue anunciado como la nueva contratación del conjunto argentino Juan Casares se convirtió en el nuevo jugador de Independiente de Avellaneda equipo de Primera División de Argentina el ecuatoriano que pertenecía al Metalis de Ucrania pero la invasión rusia de ese país complicó la estadía de jugadores extranjeros y la FIFA les permitió a los futbolistas quedar libres para negociar con otros cuadros por ello Casares firmó este viernes su contrato con el Rey de Copas el club atlético independiente será el tercer club del volante ecuatoriano en Argentina pues ya vistió camisetas de River Plate en el 2010 y 2012 y también jugó para Banfield entre el 2013 y el 2015 así que ahí lo tenemos entonces además este será el noveno club para el que juegue Juan Casares el futbolista de 30 años también militó en Ecuador Brasil y Ucrania el volante esmeraldeño ha sido parte de la selección y busca en esta ocasión también ser uno de los convocados por el director Gustavo Alfaro para Independiente de Qatar cuál ha sido la trayectoria de Juanito Casares que estuvo en Independiente del Valle en el 2009 en River Plate de Argentina del 2010 al 2012 de Barcelona en el 2013 de Ecuador Banfield de Argentina en el 2013 Atlántico de Mineiro de Brasil 2016-2020 Corintias 2020-2021 Fluminense 2020-2021 y Metalist en el presente año 2022 Independiente de Avellaneda disputa el torneo local en Argentina además de la fase de grupo de la Copa Sudamericana ahí les dejamos entonces el dato de Juanito Casares que si bien está recién llegado a un club con esto también busca la oportunidad de poder lucirse y poder ser parte del llamado a la selección ecuatoriana de fútbol por otro lado la Copa de Ecuador 2022 repartirá más de 3.1 millones de dólares en premios tal y como lo escucha el torneo se jugará entre mayo y octubre del 2022 con un total de 48 equipos el campeonato obtendrá el cuarto cupo para la Copa Libertadores 2023 para la edición 2022 de la Copa Ecuador organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol participarán 16 clubes de serie A 10 de serie B 20 de segunda categoría y 2 amateurs el sorteo de las llaves se desarrollará el 22 de abril y el torneo arrancará el fin de semana del 7 de mayo mientras que la final única se disputará el 5 de abril en Guayaquil con el objetivo de potenciar la competitividad y a la vez inyectar liquidez a la economía de los clubes del país la Federación Ecuatoriana del Fútbol repartirá más de 3.1 millones de dólares entre los 48 equipos participantes de la Copa de Ecuador reveló el organismo el campeón del torneo ganará un premio de 1 millón y también clasificará a la Supercopa Ecuador 2023 todos los datos de esta competencia se los vamos a dejar de este campeonato se los vamos a dejar a través de nuestras redes sociales y vamos a cerrar con una noticia que fue tendencia mundial y viral también y es que Barcelona comienza la Sudamericana con una victoria ante Wanderers el equipo del astillero venció 4 a 2 a Montevideo en el partido de la fecha 1 del grupo A de la Copa Sudamericana este jueves 7 de abril en el estadio Banco de Pichincha Barcelona inició de la mejor manera su participación en la Copa Sudamericana el ídolo dominó el partido de principio a fin y se llevó una merecida victoria ante su afición los canarios se adelantaron tempranamente en el marcador a los 9 minutos con Jonathan Perlaza recibiendo un pase corto desde el tiro de esquina y centro a Gonzalo Mastrini quien cabeceó dentro del área chica para marcar el primer tanto de los toreros no pasaron ni 3 minutos y volvió a marcar Mastrini el uruguayo recibió el balón por parte de Adonis Preciado y le realizó un sombrerito al portero Ignacio para anotar su doblete los visitantes tuvieron una rápida reacción y consiguieron el descuento en el minuto 14 Bruno Bedlio asistió a Hernán Rivero y al argentino definió con potencia ante la salida de Javier Burray sin embargo al minuto 35 llegó el tercer gol de Barcelona Leonel Quiñones mandó un centro desde la banda izquierda y Michael Carcelen superó su marca para cabecear el balón y invocarlo en el arco el segundo tiempo comenzó con un penal a favor de los locales Damián Díaz pateó a Lopanenca pero de a ver vamos a tener acá ah listo perdón se quedó parada en el centro y atajó sin problemas el arquero sin embargo el quito Díaz se desquitó cuatro minutos después desde el tiro de esquina y mientras el arquero rival estaba ordenando su defensa Díaz marcó un gol olímpico que provocó el aplauso de todos los presentes y también admiración Wanderers consiguió su segundo tanto en el minuto 62 el recibe ingresado Mauro Méndez recibió dentro del área y marcó ante la salida de Burray finalizando el partido 4 a 2 ante la victoria los dirigidos por Jorge Célico se ponen punteros del grupo A con tres unidades y el próximo partido del ídolo en esta copa sudamericana será como visitante ante Lanús acá en Argentina el próximo 14 de abril a las 19 horas 30 horas de Ecuador ahí lo tienen entonces la anotación de el quito Díaz se volvió viral incluso estaba siendo nominado para unos premios por FIFA así que vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia sin embargo fue algo que marcó tendencia por la habilidad demostrada en la anotación de ese tanto con esto nosotros estamos cerrando el segmento de deportes gracias por acompañarnos una vez más y con nosotros será hasta el próximo sábado chau chau de lunes a viernes puedes ver nuestro noticiero en facebook y youtube ciudad al día noticias de lunes a viernes desde las 7 horas con Karen Ponce y Ober Mendoza ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento seguimos son las 8 18 nosotros encantados de poderles acompañar recuerden que si se han perdido parte del noticiero hasta este momento mañana 8 de la mañana tipo podcast va a reposar el archivo para que usted lo vuelva a escuchar en facebook y youtube de ciudad al día ahora sí temas de violencia en diferentes países se han dado en el salvador ya sabemos que es un capítulo muy diferente en el salvador es algo bastante fuerte pero el presidente de este país ha optado por no esperar que la mafia llegue donde él sino él ir a donde está la mafia actualmente se encuentra ya en reclusión a muchos de los de las pandillas y los de las pandillas dijeron pues está bien señor Bukele correcto siga ahí que nosotros vamos a comenzar a matar gente al azar en nuestro país en el país del salvador y Bukele pues cuando estuvo haciendo el reconocimiento implementación de nuevo armamento más equipo logístico para esta guerra contra el narcotráfico y las mafias pues tomó un pedacito del discurso y dijo lo siguiente pero así ven como todos al unísono salen a defender a los pandilleros políticos analistas medios de comunicación ONGs ONGs internacionales de defensa de derechos de los criminales porque los derechos humanos no les importan el derecho humano a la vida el derecho humano a la libertad el derecho humano a la libre circulación eso no les importa el derecho humano a la tranquilidad por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles uno a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran y no me importa lo que digan los organismos internacionales que vengan a proteger a nuestra gente que vengan a llevarse a sus pandilleros si tanto los quieren se los entregamos todos al dos por uno ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles y recuerden que en las cárceles no solo están los 17 mil pandilleros que ya estaban sino que están también los 6 mil que hemos arrestado en estos nueve días y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí y ahí no van a tener comida tampoco posición de Bukele frente a la delincuencia y algo más un dato adicional también que se suma a ello carencito carencito ahora me dice carencito hoy día definitivamente nos ha cambiado nombre, apellido ahora me pone nombre de hombre terrible, terrible pero bueno un dato adicional es que Nayib Bukele dijo a los medios de comunicación si ustedes le dan espacio difunden en un video de pandillas porque como ha pasado igual aquí en Ecuador que cabecillas de ciertas bandas pasaba cuando se perdió cuando secuestraron a la hija de Fito supuestamente y él salió no sé si fue en su propio perfil en su página él salió diciendo un discurso y todo lo demás y muchos medios de comunicación replicaron lo que él había dicho entonces por ejemplo allá en El Salvador eso está totalmente sancionado él dijo que los iba a sancionar no recuerdo muy bien cuánto tiempo pero creo que es alrededor de 10 años o no yo voy a ver bien cuánto tiempo se los sancionaría a los medios de comunicación que repliquen o que le den espacio a personas que han estado en la cárcel a personas que están dentro de la cárcel bueno yo creo que es como que censurar como comunicación vertical como que si verdad lo que hemos estado analizando ajá creo que también se llega un poco al extremo porque recordemos que en la cárcel pues sí están líderes de pandillas están personas muy peligrosas pero también hay personas que están detenidas incluso injustamente contraversiones de tránsito sí también por contraversiones de tránsito por a veces este qué más por qué más por alimentos alimentación por alimentos sí entonces hay que analizar todo ese panorama no solamente pues dejarnos llevar de la cólera pero como ya los mencionamos esto ha sido muy criticado por los organismos internacionales pero qué dijo él él dijo no me importa a él no le interesa o sea sí o sí va a dejar de que las cárceles se queden sin comida que los presos no se alimenten en caso de que esto continúe los homicidios continúen y ante este discurso es que varios ecuatorianos también decían ¿por qué no se ponen los pantalones Guillermo Lazo como lo hace Bukele también bueno para entender un poquito políticamente cómo ha sucedido aquello también hicimos una consulta a nuestro economista Washington Almeida al respecto de la situación del Turi vivido en estos últimos días 20 personas privadas de su libertad fallecieron en un amotinamiento provocado en la cárcel del Turi en Cuenca ¿qué dijeron las autoridades? ¿qué pasó? aquí te lo cuento hola amigos amigas de la ciudad del día nuevamente entra en crisis el sistema penitenciario a nivel nacional en esta ocasión el amotinamiento producido en la cárcel del Turi en Cuenca por las autoridades han mencionado que responde a pugnas de poderes de los líderes de las bandas que quieren o intentan gobernar esta cárcel para expender obviamente su microtráfico la respuesta desde el gobierno ha sido identificar a estos cabecillas y posteriormente reubicarlos a Guayaquil a la cárcel de Roca esto provocó amotinamientos en otros centros penitenciarios a nivel nacional es decir las personas que se encuentran privadas de su libertad no estuvieron de acuerdo con la decisión de trasladar a estos líderes esto sin duda alguna ha provocado que nuevamente el gobierno intente dar alguna solución parcial a este problema que hasta el día de hoy no encuentra una solución recordemos que el año anterior fue un año trágico también dentro del sistema penitenciario por las muertes que existieron por las formas en que murieron varias personas privadas de su libertad esperemos a ver qué termina diciendo qué termina haciendo el gobierno desde esta separación que existió en donde ahora tenemos un ministerio de gobierno un ministerio del interior pero que a la final si no toman las decisiones correctas para dar alguna solución a la crisis penitenciaria que hoy en día vive nuestro país este tipo de inconvenientes estas muertes seguirán produciéndose a nivel interno como en nuestra sociedad que sin duda alguna demuestra la poca eficacia desde el gobierno central para manejar esta problemática no se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión el economista Washington Almeida analizando un poquito cómo está el panorama frente a estas acciones tomadas por el gobierno frente a la violencia presentada ahora sí a ver tengo a la mano el dato que había mencionado ni siquiera es censurar y que no puedes publicar no son 15 años de prisión si publica cualquier manifestación escrita que aluda el control territorial de las pandillas eso fue lo que dijo Nayib Bukele imagínese usted puede ir a 15 años de prisión si publica algo sobre las pandillas o sea si yo hago un reportaje sobre las pandillas también me va a meter preso me parece que sí me parece que sí y creo que contra esto ya se han levantado los organismos internacionales y también los medios de comunicación porque cómo puede ser posible solo presentar la cara del gobierno más no la otra cara exactamente entonces hay que ver cómo se desenvuelve esta situación porque todavía pues está en stand by muy bien ahora sí ya con eso hemos terminado de analizar el tema de las cárceles y el tema delincuencial en Ecuador hasta ahí quedamos hasta ver qué aparece en esta otra semana mientras había un inconveniente muy grave sobre el tema del IES que por fin sobre el tema de Solca con el IES y llegaron a un acuerdo Karen claro que sí en primer momento había dicho el presidente del IES cómo puede decir Guillermo Lazo que se va a pagar la deuda cuando no hay el dinero para pagar la deuda pero luego pues ya llegaron a un acuerdo para pagar parte no toda la deuda solo parte de la deuda vamos a ver cómo lo van a hacer dos horas aproximadamente duró la reunión que mantuvieron los presidentes de varios núcleos de la sociedad de lucha contra el cáncer con directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para tratar la millonaria deuda que mantiene el seguro social con estos centros hospitalarios para pacientes oncológicos tras el encuentro el presidente del consejo directivo del IES Francisco Cepeda reveló que pagarán a Solca alrededor de 140 millones de dólares de la deuda total que mantienen con todos los núcleos sin embargo a la fecha no se tiene una cifra exacta del monto adeudado pero sobrepasa el valor ofrecido a cancelar el IES compromete utilizar 140 millones de dólares que vamos a recibir de una devolución del IVA quiero agradecer al ministro de finanzas que muy sensiblemente ha accedido a apoyarnos con este pago con este acuerdo se levanta la medida tomada por algunas casas hospitalarias de suspender la atención a nuevos pacientes oncológicos porque bueno esto era lo que había dicho Solca a los nuevos pacientes oncológicos no se los va a atender porque el IES pues a deuda tiene esta deuda grande con nosotros entonces no se los va a atender ahora debatíamos esto en el noticiero de lunes a viernes y decíamos agradecen al ministro de economía pero a la final eso no hay por qué agradecerlo porque es un dinero nuestro y nosotros tenemos que exigir que eso que estamos pagando se vea reflejado en la atención en Solca o en algunos institutos de seguridad social y pues lamentablemente todo es un desastre porque tú vas al IES y para una operación no hay medicamento exacto tienes que comprar compra inyecciones catéter guantes sí todo prácticamente entonces ahí viene la reflexión ahí viene pues el análisis de qué pasa con nuestro dinero acá dicen que no tiene Francisco Cepeda en un primer momento como les dije al inicio dijo que no había dinero que no había cómo pagar y ahí es donde nosotros preguntamos pero es que también dentro de todo esto dentro de lo que tiene que ver con el IES hay muchísima corrupción que recordemos que desde la pandemia por COVID-19 fue pues desmantelado fue abierta la olla de todo tipo de corrupción que había dentro de esta institución pues que lamentablemente ahorita creo que se cae a pedazos sí correcto hay una especie de agradecimiento con las autoridades pero recuerden que están pagándolo o sea es como que usted como que le agradezca al alcalde del Carmen porque le habilitó una vía no hay que agradecer es su función como autoridad aunque eso no lo hace el alcalde eso lo hace el departamento de obras públicas es como que usted le agradezca al señor del departamento de obras públicas porque le habilitó su calle sí sí está bien agradecido pero eso es un trabajo que tienen que hacerlo dentro de las planificaciones y programaciones porque se supone que cobran impuestos por algo entonces eso es lo que analizábamos con el tema del IES ellos tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo no es que ay gracias por fin este Ober Mendoza me solucionó la vida no es que tienen que hacer y esa es la mala costumbre que tenemos que quitarnos de encima que las autoridades están ahí porque tienen que hacer las cosas o sea no están puestas ahí porque de la plata de ellos sacan el recurso y de la plata de ellas nos están haciendo las obras y de la plata de ellos cuando alguien le da algo de la plata que yo doy desde mi plata propia y no estoy dentro de la función del gobierno ahí sí como que diga ay gracias don Ober por haberme hecho esto pero mientras están en una función pública están haciéndolo con la plata del pueblo por tal motivo sí un agradecimiento pero no una devoción tan intensa como lo estábamos viendo en esta nota que estábamos reflexionando son cosas que tienen que hacerse que ya dejen de jugar y que se pongan a trabajar claro que sí Ober y otra noticia también que se dio a conocer esta semana es sobre el precio del arroz que se ha venido debatiendo desde que empezó este nuevo gobierno bueno ya venía desde antes esta problemática pero luego pues se intensificó ¿cuál fue el precio? pues el precio mínimo de sustentación de la saca de arroz cáscara grano largo de 200 libras con 20% de humedad y 5% de impurezas el ministerio de agricultura lo estableció en 34 dólares con 50 es decir que subió por su parte la saca de arroz cáscara grano corto de 200 libras con 20% de humedad y 5% de impurezas se lo fijó en 32 dólares con 50 entonces así quedan los precios grano largo 34 dólares con 50 y grano corto 32 dólares con 50 productores e industriales no lograron ponerse de acuerdo con el nuevo precio mientras los productores proponían 37 dólares para la saca de 200 libras en el grano largo los industriales pedían que se mantenga el precio en 32 dólares para largo y 30 para el grano corto finalmente pues eso llegó a una resolución y estos son los precios estipulados OBEIR vamos a presentar la entrevista que nuestro compañero Darwin Cedeño le realizara al párroco Eneas Mauri al respecto de cómo está programada la celebración para esta Semana Santa El Domingo de Ramo creo que empieza lo que es la Semana Santa que tiene para los cristianos un momento grande de fe momento en el cual tenemos más tiempo para dedicar al Señor y también que es centro de nuestra fe la pasión muerte y resurrección de Jesús podemos después de dos años celebrar la misa acampal y también hacer una pequeña procesión es decir volver a la cotidianidad a la normalidad como siempre la misa de horario a las 7 de la mañana la misa a las 9 no habrá la misa porque habrá la animación para prepararnos una hora de animación después empezaremos la celebración con la procesión y por dos cuadras aquí alrededor como siempre y la misa acampal en la procesión hemos querido revivir este momento también con la presencia de Jesús de un burrito los niños que animarán alrededor de Jesús este momento y todos nosotros que con los ramos seguiremos a Jesús después la misa acampal y aquí sí insistimos para que todos participen con la mascarilla terminaremos con la bendición de los ramos por la tarde lo mismo a las 4 y media la misa como siempre con la bendición de los ramos y por la noche la misa con la bendición de los ramos después los días lunes, martes y miércoles día en que damos toda la posibilidad de prepararnos a este encuentro con el Señor a través de la confesión pero sobre todo cada noche haremos representaremos un aspecto de lo que es la Semana Santa que dice la Semana Santa hoy a los cristianos del Carmen momento grande el triduo pascual jueves santo cuando celebraremos la institución de la Eucaristía con la misa solemne por la noche con el lavatorio de los pies de los doce apóstoles la bendición de los panes para llevar a las personas enfermas las personas que no han podido participar y un momento de adoración al Santísimo el viernes el día de la pasión de Jesús siempre por la mañana toda la Semana Santa a las 7 haremos un momento de oración 15 minutos 20 que todos y que todos puedan ir a partir de la labor al trabajo y todo el viernes será el momento fuerte por la tarde a las 3 de la tarde a las 2 de la tarde las 7 palabras a las 3 la hora que la tradición nos dice la muerte de Jesús la adoración de la cruz y por la noche estamos preparando el Via Crucis viviente por las calles de nuestro pueblo como hacíamos antes el sábado empezaremos con los dolores de la Virgen que este año haremos representado cada dolor viene representado momento de reflexión y todo y por la noche la gran celebración la misa la gran celebración de la Vigilia Pascual con la bendición del fuego en la oscuridad de la Iglesia se prende el Sirio Pascual el domingo el día de la Pascua el día de la Resurrección el día de la Alegría a cada misa representaremos la Resurrección y por la tarde daremos la primera comunión a los adultos que se han preparado unos 70 adultos que recibirán por primera vez el encuentro con Jesús es decir el Jesús que resucitará en el corazón Muy bien entonces ahí tenemos ya la agenda de lo que va a ser esta Semana Mayor habrá el día de mañana Domingo de Ramos y con eso entraríamos ya a la Semana Mayor a Semana Santa bueno y una noticia que todos los bachilleres y que estaban esperando ya con muchas ansias era saber su nota para que para entrar a la universidad y es que ya pueden revisarla ya ayer anunció el Cenecit que usted puede ingresar a la página y ver la nota que usted sacó para ver pues con ese puntaje a qué universidad puede postular qué carreras puede postular así que les deseamos mucha suerte a todos y que hayan alcanzado pues lo que quieren porque a veces esto de las notas se vuelve muy complejo y tienen que volver a rendirlas pero ánimo porque el que persevera alcanza lo dice una persona que no le fue muy bien en las pruebas del Cenecit pero fui perseverando y alcancé lo que quería por otro lado una noticia muy triste muy lamentable que se dio a conocer la tarde de ayer viernes es que en Manta hubo un incendio que dejó pues alrededor de siete familias sin casa lo perdieron todo lamentablemente lo perdieron todo todos se quedaron sin nada se quedaron en la calle el alcalde de Manta Agustín Intriago dice en sus redes sociales él puso fue muy duro ver a cada familia afectada abrazarse entre lágrimas y miedo tras el gran incendio en la 15 de abril que afectó siete viviendas quiero que sepan que cuentan con una alcaldía que los respalda y en todo lo que podemos ser útiles aquí estamos la alcaldía pues dispuso atención médica permanente con unidad móvil atención psicológica infantil y medicina gratuita para quienes lo necesiten varias personas igual resultaron afectadas quizás no con heridas graves pero si estaban afectadas sobre todo por el humo y con quemaduras pero leves también la alcaldía pues entregará raciones alimenticias aguas y colchones para cada familia hoy más que nunca pues nuestro hermano cantón manta nos necesita pues yo creo que cualquier ayuda sirve para llegar hasta allá me recuerdo muchísimo al incendio de aquí que sucedió en la laguna y hace cuánto tiempo ver hace unos el de la laguna siete meses no menos cinco meses el de la laguna sí o menos fue justamente el día que murió mi padrastro ahí sí no sé tendría que consultar bien sí pero me recuerda muchísimo eso ustedes pueden igual ver las imágenes en la cuenta de facebook de Agustín Intriago el alcalde de Manta se ve muy terrible la situación cómo quedó se supone una de las primeras hipótesis que se manejaba sobre este incendio dicen que fue ocasionado por cilindros de gas esto ocasionó que se siga de casa en casa y pues lamentablemente los bomberos no pudieron aplacar el incendio rápido y esto llegó hasta que se consuma hasta siete casas pues sí fue muy lamentable las imágenes son devastadoras esperamos pues que logren recuperarse de esto porque a veces se trabaja tanto para obtener las cositas que uno tiene para que de repente pues todo termine de la noche a la mañana esperemos pues que ellos reciban la ayuda necesaria over la defensoría del pueblo anuncia controles y seguimientos a denuncias por cobros indebidos a usuarios de tarjetas es una noticia que alegra muchísimo porque les estaban cobrando por realizar pues una transacción por realizar por pagar tú ibas a un restaurante y te cobraban y a veces no solamente poquito sino bastante entonces había molestias por esto claro que sí eso lo quiero ver dijo el ciego esta semana en una reunión de la defensoría del pueblo que mantuvo con la superintendencia de bancos la junta monetaria y otras entidades se estudiaron las diversas denuncias que han sido realizadas por los medios de comunicación y usuarios a nivel nacional por los presuntos recargos que estarían cobrando múltiples negocios a clientes quienes sin saberlo muchas veces llegaban a pagar hasta el 14% más de lo que habían consumido si bien en Ecuador este cobro es ilegal muchas veces en ciertos negocios esta ley no se cumple y al contrario debido a la falta de control e inoperancia por parte de las autoridades los rubros pueden llegar a ser realmente altos así si antes se cobraba un 4% sobre el valor total de la factura en los últimos días se han dado a conocer denuncias de usuarios a quienes incluso se les ha cobrado montos que superan el 14% y 15% algo que la ciudadanía considera injusto puesto que además también se les hace el recargo del impuesto que corresponde a la ley ante la compra de cada cosa esta mala práctica muchas veces se lleva a cabo en gasolineras concesionarias peluquerías chifas restaurantes en general mientras que la ley de defensoría del consumidor en su artículo 50 dice que el precio del pago de tarjeta de crédito deberá ser el mismo precio que el de contado destaca Marco Rodríguez presidente de ejecutivo subrogante de la asociación de bancos del ecuador que se ejecute ese es el punto que se hable pues es facilito hablar como nosotros estamos haciéndolo aquí pero que se escute ese es el punto que se busca ojalá ojalá se cumpla ojalá sí 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 porque sí se resulta han resultado muchísimas personas afectadas pero cuando te lo dicen por ejemplo señora Karen usted se compra este top ya chévere pero usted va a pagar el 8% quiere que le pase la tarjeta sí o no no ya listo no pasa nada claro ya te advierte pero hay otros exacto y hay otros que exageran también sí una nota que es actualizada y la UNP declara el día del luto del periodismo ecuatoriano por el asesinato de periodistas de el comercio que a propósito porque estuvo en este evento nuestra compañera este Iliana Cervantes fue la la conductora de este evento no pudo reportarnos el día de hoy pero nos comparte esta información los últimos cuatro años han sido de incertidumbre para los familiares del reportero Javier Ortega y el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra integrantes del equipo de periodístico del comercio quienes fueron secuestrados y posteriormente asesinados por la desidencia de las FARC en la localidad de Mataje en Esmeraldas frontera con Colombia la Unión Nacional de Periodistas decidió declarar el 8 de abril como el día del luto en el periodismo ecuatoriano en honor a este equipo como homenaje a su memoria en los exteriores de la institución se colocó una placa que lleva grabado los nombres la entidad señaló que la inmolación de Javier Paul y Efraín cuando buscaban valientemente la información crítica para la democracia ecuatoriana no debe de ser olvidada y por eso pues se declara a nivel nacional el 8 de abril el día del luto del periodismo ecuatoriano señorita mire usted por otro lado las remesas que llegaron al Ecuador rompieron un récord histórico Ecuador recibió más de 4 millones durante el 2021 esa cantidad representó 100 millones más que lo contabilizado en el 2020 de acuerdo con el último informe publicado por el banco central del Ecuador esos recursos representaron el 3,45% del producto interno bruto nacional el 63,45% de ese dinero tuvo su origen en Estados Unidos es decir fueron 2.768 millones de España llegaron 909,5 millones lo que equivale al 20,85% del total según el reporte del 4 de abril el resto de las remesas fue enviadas por ecuatorianos residentes en México Chile Perú Canadá Colombia Reino Unido Suiza Alemania Francia y Bélgica según el experto en migración Rodrigo Mendieta este crecimiento histórico se debe a la recuperación económica en Estados Unidos y Europa lo que generó más fuentes de empleo otros factores fueron las ayudas que recibieron esos gobiernos Mendieta recuerda que los emigrantes envían más dinero que los emigrantes que envían más dinero a sus familiares en Ecuador cuando pasan por crisis como la actual generada por la pandemia lo lamentable de esto es que esos recursos no se destinan a inversión para generar un mayor impacto en el largo plazo las remesas son fundamentalmente para la dolarización pero no hay una política para canalizar ese dinero y por eso muchos se preguntaban bueno tanto dinero que entra y que se hace con este dinero bueno ahí está la respuesta en los últimos 10 años Ecuador ha recibido más de 29.000 millones por concepto de remesas para evidenciar su relevancia se puede comparar con la llegada de la inversión extranjera en el mismo periodo que bordó 8.800 millones es decir las remesas producto del esfuerzo de los compatriotas fueron de un 318% más minutos finales de nuestra programación informativa recordando que cada semana que cada momento puede escuchar y ver información a través de nuestras redes sociales ciudad al día en facebook youtube instagram y tiktok muy bien recapitulamos que hubo el día de hoy hay un tema de construcción de alcantarilla que se dio en el recinto la asunción esto es de valle hermoso a 3 kilómetros más conectaría con puerto limón pero es una vía que todavía no está habilitada para temporada invernal mientras por otro lado sobre el tema de pandillas que amenazaron a Nayib Bukele sobre el tema de más violencia en las calles si él deja de perseguirlos Bukele le dijo pues se van a quedar sin comida si siguen con esa actitud mientras que por otro lado el economista Washington Almeida analiza un poco el tema de la cárcel de Turi que es un papel muy difícil por ver y que es algo que tiene que solucionar a corto plazo el presidente de la república y por otro lado el padre Neas Mauri daba una una agenda un calendario de cómo se va a suceder esta semana santa toda esta información si se la perdió usted llegó ahora a esta hora a la radio va a estar el día de mañana 8 en punto en páginas de Facebook y YouTube ¿qué más analizamos? claro que sí over también analizamos el tema top de esta semana que fue que don Nasa reapareció en el ministerio de defensa en Quito pero se les escapó por la puerta trasera también analizamos las cinco cabecillas de bandas delincuenciales de la cárcel de Turi que fueron trasladados a la roca sobre esto pues también hay una nota muy importante sobre los antecedentes de este centro penitenciario ¿cuál es el nuevo precio del arroz? también lo pueden conocer pues en nuestro podcast el día de mañana que ustedes lo puedan escuchar a partir de las 8 de la mañana a través de nuestras redes sociales y la Guadalupe Yori la fregó nuevamente esta semana cuando dio una entrevista a un medio de comunicación televisivo nacional y llevó la pollita o sea en la mano izquierda llegaba escrito a ver vamos a ver qué vamos a decir aquí la verdad que sí dos palabritas que no me parecen como que difíciles pero quizás por alguna razón ella tenía que recordarlas yo la verdad recomendaría que no dé entrevistas no dé entrevistas yo recomendaría que abandone la presidencia pero ella se ha aferrado presidencia de la asamblea por si acaso sí presidencia de la asamblea pero ella se ha aferrado tanto al poder que no quiere salir incluso la justicia la favoreció a ella para que no se le analice tal 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 noticias que ya habíamos dado anteriormente para que vean cómo funciona la justicia las medidas cautelares claro que sí es como mamá me está molestando pero la justicia la favoreció a ella así quedó finalmente todo por eso luego fue a dar entrevistas y quedó mal o sea queda mal ella quedan mal los ecuatorianos con la clase de asambleístas que tenemos uno solamente respira profundamente y le toca cruzar los brazos y resignarse porque qué más podemos hacer a la próxima sí elija bien vea los antecedentes de ese político no se deje engañar la asamblea se sigue comportando como jardín de niños más o menos de cuatro años así algo parecido se arrancan el juguete se arrancan el chupete las los cómo se llaman las mascotitas de las bancadas también y Pachacútic es una de las bancadas pues que está a la deriva recordemos que nuestra querida presidenta también pertenece a Pachacútic así que está barco a la deriva no me sé la canción pero algo así asambleístas que no saben hablar incluso así igual que Guadalupe Llori no saben dónde están parados también recordemos las faltas ortográficas horrográficas así que no se asusten cuando vean en Ciudad Aldi una falta ortográfica recuerden que la asamblea nos está enseñando a hacer eso no eso es imperdonable también analizamos el tema del IES eso también duró una semana donde se decía no se va a atender a más pacientes oncológicos Solca ya no los va a recibir porque el IES tiene una gran deuda con Solca pero luego el presidente Guillermo Lazo dijo si les vamos a pagar y el presidente del IES dijo cómo le vamos a pagar y finalmente llegaron a una reunión donde dijeron bueno les vamos a pagar con devolución del IVA entonces así está la situación con Solca así que usted puede irse a atender porque ya se llegó a una resolución también analizamos la parte del SNAI que creo que también ese fue el tema top de la semana la Defensoría del Pueblo también dijo que iba a anunciar que iba a realizar controles y seguimientos por este tema de las tarjetas de débito o crédito que ojalá que se cumpla ojalá y eso pues hemos hablado el día de hoy mi estimado obra y mis queridos oyentes hay muchísimo más que lo pueden encontrar hay una chica que murió a golpes también en España también un adolescente mientras cuidaba a los niños ese fue me parece que en Guayaquil en España también murió una chica en estas semanas la mató su vecino me parece que también ella murió a golpes y también en Guayaquil pues ella mientras o sea lo que yo me pregunto es una niña cuidando a niños porque ponen en ciertos titulares como que la niñera y todo lo demás pero yo no estoy muy de acuerdo con eso depende de la edad sí 14 años tenía ella entonces yo no estoy muy de acuerdo con eso y a la final imagínate la encontraron muerta los niños llorando ahí un escenario muy lamentable y catastrófico que se vivió en esta semana en Guayaquil veíamos también un video que compartían en grupos donde violentamente un vehículo cierra a otro al parecer tuvieron un contratiempo en algún lado de un vehículo se baja alguien con un bate le golpea el otro vehículo al otro el otro se baja con un arma y termina con la vida del bueno así está la cosa le da varios varios disparos con eso cerramos muchas gracias por estar con nosotros ¿cómo te llamas mi amiga? ¿tu nombre? ¿a quién le dice? a la chica que está atrás Bairita Cedeño Bairita Cedeño dice que viene enseguida con tu programa ¿cómo se llama? Ecomanía a solas con Mairita ahí está a solas con Mairita muy bien gracias por habernos acompañado nos vemos la próxima semana y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7.30 por Ciudad al Día en nuestras redes sociales con Mairita Cedeño